Música 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 En la calle, en la esquina, en el bar, trabajando, en el parque, en tu casa Te estábamos esperando, ya puedes entrar El equipo ya está formado, estamos todos, solo faltabas tú ¡Eh! ¿Qué es por aquí? Tómate una cerveza, come algo, te hace un mate El fútbol se vive con amigos Nunca escuchaste una retransmisión deportiva como esta Vive la magia del fútbol Fútbol Living Música Señoras y señores Amigos y amigas del fútbol Bienvenidos a una nueva transmisión de Fútbol Living Música Jornada especial Jornada XL Jornada en donde vamos a vivir el deporte más hermoso del mundo Vamos a estar con el fútbol como no podía ser de otra forma Para estar con el gran juego, el gran partido Que nos va a tener con la selección de Francia Que va a estar enfrentando nada más y nada menos Que a la selección alemana Y vamos a estar en vivo como no podía ser de otra forma Acá en Fútbol Living con todos ustedes Queridos perritos malvados El agradecimiento a cada uno de ustedes por estar A Rodolfo Silva por acompañarlos A DJ y Max Que nos manda saludos Gracias por estar ahí Gracias por venir, por pasarte Por ser parte de esta manada Y a toda la gente que anda por acá Compartiendo y tirando los pasos prohibidos Gracias a todos y cada uno de ustedes Por ser parte de esta gran familia de Fútbol Living Que viene creciendo cada vez más Música Y acá estamos tirando los pasos prohibidos Hay mucha información para hablar hoy Dale Voy arreglando todas las pantallas de él Directo en horizontal Directo en vertical Como siempre Tirando los pasos prohibidos Y más tarde vamos a estar hablando De todo lo que viene pasando Y todo lo que va a pasar Ya están confirmados Los dos equipos Lo cual es bastante Bastante positivo Para poder ir encarando Lo que va a ser El comienzo de este gran partido Entre Francia y Alemania Partido que va a comenzar En poco más De 35 minutos Un partido que nos tienen El día de hoy A todos Un poquito en vilo Hay varios partidos Que se van a estar jugando Y que se están jugando Directamente en este parón De selecciones Son varios Pero también hay mucha información Y hay algunas Que yo no sé No sé si Si tocarlas o no Porque claro Viste que En Football Living Yo trato Directamente De De ir por fuera De la polémica Noel El abrazo para Para vos Y para toda la gente Que está del otro lado Yo trato de ir por fuera De la polémica Pero hay cosas que a veces Son raras Por ejemplo Pasó Que Joan Laporta Declara que no va a traer A Haaland Yo digo Bueno Ok Nadie pensaba Que lo iba a traer Sacando Creo yo Viendo los números reales Es poco probable Que Que traiga Haaland El Barcelona Después claro Veo algunas cosas Y digo Con lo turbio Que está La Liga Española Por ahí es mejor No opinar tanto Esto lo vamos a estar hablando Un poquito más adelante Saludos para Noel Chimirri Que anda por acá Chimirri Si señor Chimirri Que anda por acá Para toda la gente Que está también En la transmisión En vertical El abrazo grande Para todos Y gracias por venir Y por pasarse Y por ser parte De toda esta familia El agradecimiento Para Rosario Vázquez Que anda por acá Gracias Ro Por estar Y por venirte Y hoy es un día De esos raros En donde A mi me encanta El fútbol Pero claro Veo algunas cosas Y digo Uy Que está pasando acá Bueno Ayer jugó La selección Argentina Ustedes lo saben Ayer ganó Con tranquilidad El seleccionado Argentino También Hubo Otros partidos Vamos a estar hablando Un poco De todas las polémicas Que se están dando En el día de hoy Y de todas las noticias Importantes Que se están dando Hoy Irlanda está empatando Con Bélgica O empató 0 a 0 Dinamarca Empata con Suiza Inglaterra Empata con Brasil 0 a 0 Y Francia Juega contra Alemania En el día En el día de hoy En Francia Van a jugar Todos los nenes En Francia Hoy Juega Todo lo picante Hoy en Francia Ojo cuidado No va a estar jugando Con un equipo Que viene a pasear Va a estar jugando Con un equipo fuerte La selección francesa Ojo cuidado Que va a estar jugando Con una selección fuerte La selección francesa Ya cambio por acá Comienza el juego Ahí está Perfecto Y le ponemos Lo que falta Que son 32 minutos Pimba Ahora sí Pimba Una selección de Francia Que va a ir Con Samba en el arco Koundé Pavard Upamecano Hernández Saie Meri Por derecha Chugameni Rabiot Va a estar jugando Dembélé Thuram Y Mbappé Ese es el once De la selección francesa Y ojo cuidado Porque no va a estar jugando Contra nenes de paseo Va a estar jugando Contra gente importante Saludo grande para Jill Jill Andate al horizontal No al vertical El vertical No paga El horizontal Sí Un abrazo para vos Va a estar jugando Contra una selección alemana Que tiene a Ter Stegen en el arco Una línea de fondo Con Kimmich Por el sector derecho A Ta A Rüdiger Y a Mittelstand O algo parecido Después en el medio Va a estar jugando Andrich Y Toni Kroos Musial Agundo Gann Y Wirtz Y adelante va a estar jugando Habert Este es el once Del seleccionado alemán Que va a estar jugando En el día de hoy Así que ojo cuidado Porque se viene Un partido No Un partidazo El que vamos a estar Narrando en el día De hoy Marisa Ayer ganó Colombia Y Perú Sí Partidazo de Colombia Ayer Que le termina ganando A la selección Española Por un muy mal Técnico Esto hay que decirlo Gracias por el saludo Yane Que Dios te bendiga Cuando vengas por Miami Me avisás Para invitarte un sushi Mirá Lo que quieras Me invitás un asado Lo que quieras Este Yo Yo estoy Para lo que quieras Tomamos una cerveza Hacemos un asado Yo no soy mucho De los pescados Eso te lo tengo que decir Te lo tengo que confesar No soy de los mariscos Pero 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 eso Este Pará Ahora sí Este Soy más de las cosas Normales Tradicionales Yo que sé Soy así Bueno Hay mucho para hablar En el día de hoy Figo Le dio un consejo A Mbappé Le dice Nadie te da Lo que te da el Madrid Directamente Ahora sí Este Bueno Como te decía Este Acá Acá Ahora sí Bueno Más tarde o más temprano Más tarde o más temprano Va a terminar Fichando Evidentemente Pero bueno Tras el corazón Classic match Al margen de todo esto Al margen de todo esto Bueno Tiene la posibilidad Hoy es el día que nadie entiende Que estoy trabajando Este Ahora como les decía Este Un Un Mbappé Que tiene la decisión De irse al Real Madrid Que si se queda En el PSG Evidentemente Se le va a complicar Ganar las cosas Pero anda Anda por ahí Ahora Dice Jerome Roten Ex jugador del Mónaco Bien Ex jugador del Mónaco Que El PSG Entre otros Comentó Que Con seguridad Se daría la llegada Del jugador Del PSG Al Real Madrid O sea que Prácticamente se va a ir Perdón que me fui De mambo Ahora Ahora vuelvo Estoy con unos Con unos temitas Mentales Que tengo que solucionar Bueno y eso Con respecto a Lo de Kylian Mbappé Ahora Sale también Y habla Laporta En el día de hoy Y descartó La llegada De Haaland Al Barcelona No necesitamos Grandes fichajes Dice Laporta Hay que ver El contexto En el que dice esto Porque así como suena Queda un poquito raro Ernesto El abrazo grande Para vos Gracias por estar Luis Carlos Ibáñez El abrazo grande Y gracias por Por acompañarnos En el día de hoy Si pueden Péguenle duro Ese like Porque el partido Se viene en segundo Nada más Francia va a estar jugando Contra la selección Alemana Así que Apróntense Y agárrense De sus cuñadas Porque van a estar Jugando En el día En el día De hoy Algunos lo dicen Germania Yo prefiero decirle Automáticamente Alemania Este Pero bueno Que se auto perciba Como Germania Que no pasa nada Ahora cuando venga Enzo Lo hablamos en el directo Bueno Una selección O un Fútbol Club Barcelona Que tiene Sus temitas Que tiene sus cositas Porque está complicado Económicamente Y está complicado Desde lo dirigencial Que hay que ver El parón de selecciones Después posiblemente Esto quede en la nada Buenas tardes Amigos de Nicaragua Muchas gracias Por la transmisión Del día de hoy Saludos Abrazo para vos Para Víctor Y de la arbitral Para Noel Pues ya está Un asado No es perfecto Ahí me tenés Lo que sea Carne milanesa Cachopo en España O todas esas cosas Vos contás conmigo Sabés que estoy Me decís Yo lo preparo Yo cocino Me encanta cocinar No te preocupes Yo me encargo De todo Vos no te preocupás De nada Yo me encargo Me encargo de todo Y queda Y queda todo pronto También tenemos Del otro lado A Enzo Enzo ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estamos? Y Ané Buenas tardes Para usted Buenas tardes Para la audiencia Perdonen Pero temitas técnicos Pero ya estamos acá Solucionándolo Y ya está todo arreglado Bienvenidos A una nueva transmisión De Fútbol Inguno Bien, bien Consigo con dolorcito De cabeza Así que Aprontate Para una transmisión especial Hoy también Este ¿Cómo has tenido un profeno? ¿Eh? Un ibu profeno Lo que pasa es que acá Para conseguir En realidad Lo que tengo que buscar Es un antibiótico Directamente Y con eso De solución Al margen de eso Hoy tenemos Hoy tenemos Un partido importante Va a estar jugando La selección Alemana Contra La selección Francesa Una selección de Francia Que no se guarda nada Y va a probar A todos los nenes Para ir encaminando Lo que va a ser La Eurocopa Enzo Termina colocando Incluso A una de sus grandes figuras Que es Zembappé Pero además también Coloca a Dembélé Coloca a Chugamení Coloca a Upamecano A Pavar A Koundé O sea la verdad que tiene Una buena selección ¿No? Este ¿Cómo ves el partido para hoy? Uff Mirá Estuve escuchando un poco La previa tuya De lo que estabas haciendo Hace un ratito Vos mismo decías A ver Notabas la definición ¿Cuál era la definición Que habías hecho Hace un ratito nada más? Que Francia viene con un equipo Para no pasear Entonces Creo que la sensación Que a vos te deja Y a mí Y a la gente Que es una selección Que hoy pone en cancha Titier de Champs Que va a querer Llevarse a este partido Y no solo querer Llevarse a este partido Sino también Decir Acá estoy Yo soy el candidato Verdadero a ganar la Eurocopa Y me voy a llevar Al que tenga en frente Por delante Bueno Que tiene equipo fuerte A ver Ayer vimos a la selección española Y Lo que mostró la selección española Fue muy poquito Me gustó mucho lo de Colombia Una selección colombiana Que estuvo Que estuvo bien Que estuvo fina Que estuvo activa Que se movió Que jugó bien Que tiene evidentemente A Luis Díaz Que es uno de los grandes Jugadores de la selección colombiana Pero también Uno de los grandes animadores Que tiene el fútbol A nivel mundial Jugador del Liverpool Jugadorazo Y ayer anduvo Anduvo muy bien Pero Claro Jugó contra una selección española Que prácticamente fue A pasear Y claro Y los ecos de ese partido Quedan en el día de hoy Viendo como la selección española Prácticamente Fue de paseo En el día de ayer Además Ganó la selección Argentina En un partido Que No fue complicado Fue un partido de trámite También Nosotros estuvimos En gran parte del partido Y bueno No deja de ser un partido De trámite Sí Completamente Bueno Este partido de trámite Con todo respeto El Salvador Pero No Igualmente se notó Algunas ciertas situaciones Por el lado de El Salvador Es verdad que también Argentina Habíamos definido Que estaba con el IE En el acelerador Manteniéndolo Liviano ¿No? Que pesado No Y liviano Para los que conducen Sí, sí Tranquilito Y se terminó Bueno Llevándose partido Fácilmente Igual Ojito Porque también Lo terminó complicando Sí Hay que ver con estas elecciones Sobre todo con la selección argentina Porque lo que mostró ayer fue Poquito Muy poquito Y después claro Tampoco tenía O necesitaba hacer Grandes esfuerzos El abrazo grande Para Carlos Para Víctor A Cabino Gil Es por acá Al fin Ahora sí Nos estamos entendiendo El abrazo grande Para ella Y para toda la gente Que está Del otro lado Gracias por acompañarnos En el día En el día de hoy Y a toda la gente Que me estaba mandando Mensajes de Whatsapp Diciendo Perry No No avisaste por Whatsapp Bueno Estoy avisando ahora Para que ninguno Ninguno se quede afuera Bueno Habló Como decíamos hoy también La Porta Dijo sus cositas Que no iba a traer a Haaland No quiero entrar sobre el tema Hoy estaba hablando Con una persona Que me mandó mensajes Diciéndome X cosas Que no las voy a comentar Porque A lo que estoy un poquito Con malestares Por ahí Mis opiniones No sean las correctas Pero claro Hay cosas que ha hecho La Porta Sobre todo Lo que está pasando En el fútbol español Que prácticamente Terminan generando De que se piense de afuera Que es un meme El fútbol español Porque claro No puede ser Que haya pasado Lo que pasó Con el Barcelona Y con la compra De Negreira Esto es un hecho De la realidad Hay dinero En la cuenta de Negreira Que es del Barcelona Punto Pero no puede ser Tampoco Que se sepa Por todos lados Y que nadie Diga nada Lo que pasó Con la Copa del Rey Con Piqué Etcétera Tampoco puede pasar De que en su momento Hayan echado A Rubiales Y la gente Que estaba detrás De Rubiales Siga ahí O sea que al final No hicieron ningún cambio La verdad que es lamentable El papel que está dejando La 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 Federación Española No la Selección Española Sino ya la Federación Española Entera Porque claro Es complicado La Selección de Inglaterra Está empatando 0 a 0 Con Brasil Y está empatando 0 a 0 Uruguay Contra la Selección Vasca ¿Por qué Uruguay Está jugando Contra los Vascos? Es la Selección Vasca El País Vasco Sí El País Vasco Sí La Selección Vasca El País Vasco Y estaba empatando Estaba en el horno Bueno Estaba en el horno Está Sí Claro Carlos Ibañez El abrazo Siempre con el mejor fútbol Un abrazo grande para vos A ver Yo creo que hoy vamos a ver Buen fútbol Sobre todo porque está Mbappé Que quiere demostrar De que está Y aparte porque va a estar jugando Francia contra Alemania No es que va a estar jugando Uruguay Contra la Selección Vasca O sea con todo cariño Y con todo respeto Van a estar jugando Selecciones de peso Selecciones importantes Que aspiran a títulos Pero no solamente a títulos Aspiran a títulos mundiales Por lo tanto Ojo cuidado Con esta selección francesa Y ojo con esta selección alemana Que repito Ter Stegen en portería Kimmich Ta Rudiger Y Metzlat Por el sector izquierdo Andrich Kroos Musiala Gundogan Y Wirtz Y adelante Havertz No sé si se pronuncia así Wirtz El 17 Sí Wirtz Mittelstadt Y si no le vamos a decir así No está bien Wirtz Ah bueno Bueno tiene una R Perdón Porque estoy silente Wirtz Wirtz Perfecto Mittelstadt Sí Wirtz Para los amigos del Witty Saludos para Enzo Dice Carlos Ibáñez El abrazo grande para vos A toda la gente que está en vertical Abrazo grande para Jackie Bermúdez Hoy está jugando Barça Que está empatando 0 a 0 Contra Brasil No Brasil Que está empatando Hoy está jugando Brasil Que está empatando 0 a 0 Contra Brasil Dice por acá Asumo que habrá dicho Inglaterra Se te jodió la cámara Enzo Sí ya Ya lo estoy solucionando Gracias Pueden ir dejando sus mensajes Pueden ir dejando sus likes Nos ayuda muchísimo Que se activen Que le vayan dando por acá Después por el otro lado También el Barcelona Habla de que El propio Laporta Directamente fue el que declaró Y dijo que planea dejar Cancelo y también a Joao Félix Dos jugadores importantes para Para el equipo blaugrana Hay que ver si los deja Hay que ver si no Pero bueno Por lo pronto son las declaraciones Del presidente Yo no sé si está bien Lo que está diciendo O está diciendo cualquier disparate O no sé La verdad que ya no No entiendo nada De lo que viene pasando En el Barcelona En el fuero íntimo Algo que quieras decir vos Al fin y al cabo Repito Vamos a tocar de oído De lo que se declara Hoy en día O lo que pasa Entre la prensa O sí O no Hay algo más Atrafondo Adentro del propio Nivel dirigencial Del Barcelona Puede pasar Pero nosotros no lo sabemos Y tampoco lo sabe la prensa Y después obviamente Que tampoco podemos nosotros Llegar a A tratar de espaldearnos Con gente Que supuestamente Se dice que tiene contactos Adentro del club Y que le están pasando todo Porque ellos también Terminan mal parados Yo creo que también No se pretende hacer mucho Ni llegar a dar a conocer Para blindar un poco La situación Y tratar de reparar Los agujeros Que tenés adentro De tu casa Si se me permite Definirlo de esa manera Sí señor El martes 17 Juega La selección de Argentina Contra Costa Rica Es Ya te digo Martes 17 Sí, no sé Me escribieron por acá Si lo íbamos a narrar Pero Hay que fijarse Claro Con Tina Versus Ahora para como está todo No tengo ni idea Sí, con Costa Rica El día miércoles A las 4 de la mañana 4 de la mañana Complicado Las 12 Complicado No, no 4 de la mañana ¿Estás seguro? 4 de la mañana Ahora Uruguaya O la española Bueno, entonces Sería la media noche Acá Sí, sí Es complicado Complicado Bueno, con respecto A este partido Esperemos saber Que está ¿Vos ves a Francia Campeón de la Eurocopa? Pues si yo te tengo que Te tengo que tirar Y te tengo que decir ¿Quién gana la Eurocopa? Me gustaría ver Cómo está Alemania Eso sin duda Me gustaría ver también Cómo está Francia Y evidentemente Saber cómo está La selección de Inglaterra Que por lo pronto Está empatando con Brasil En un 0 a 0 Categórico Van 41 minutos Y va 0 a 0 El partido Mirá Pongo el partido La pelota va al fondo La agarra quién? Harry Maguire Intenta pasársela al portero Se la pasa mal La agarra Rafinha Y casi marca el gol Harry Maguire Es una pinturita Si es una pinturita ¿Ves lo que le pasé? ¿Ves lo que le pasé por Instagram? No, no lo veo No, estoy en un día Un poquito estresado Que tengo ganas No, no te preocupes Mirá Me preguntaba lo de Francia ¿Cómo? Me preguntaba lo de Francia Y es que Vemos la formación Y nadie Estoy seguro Para definirlo Así que la gente También pueda Pueda tener Esa disparidad Si Francia No llega a la final Con este equipo Bueno Salvo algunos Que quedaron afuera Pero si Francia Por todo el plantel Que tiene No llega a la final ¿Qué querés que te diga? No sé Qué más hay que hacer No sé Qué habría más Porque Obligatoriamente Llegar a la final Obligatoriamente Tiene que llegar a la final ¿Estamos de acuerdo? Obligatoriamente Entonces al fin y al cabo ¿Qué querés? Es que Francia Tiene un buen equipo Ahora Después dentro de Europa ¿Qué otra selección Le hace peso? Porque a mí La que se me ocurre Se me viene a la cabeza Siempre es Inglaterra Después claro Algunos te marcan Croacia Que yo siempre Lo dejo de lado En Inglaterra Vos tenés a Pickford En portería Tenés a Walker, Stone Maguire Y Chilwell Callagher, Rice Foden, Bellingham Gordon Y Watkins Mirá Ni siquiera llevaron a A Harry Kane Tampoco me parece terrible Selección Yo creo que no hay La selección pesada Pesada Creo que la que queda Es la francesa No sé qué opina El bola que anda por acá Nachoreto Luis Arc Toda la gente que está Conectada en los chats No sé qué opinan ustedes Portugal Respecto a esto De ¿Qué otra selección hay Pesada En Europa Que digas Bueno esta selección Puede ser una selección Picante Una selección que Pueda salir campeona De todo ¿Holanda? ¿Italia? ¿Italia? ¿El Mundial? Bueno no Pero el Mundial Igualmente A ver El Mundial no fue Es que no fue Salió campeón De la Eurocopa Y no fue No fue al Mundial Bueno no fue al Mundial Pero es cuestión también De percibirlo por esa manera Ojo Ojito con Portugal también ¿No? Que yo me estoy Obviamente refiriendo Bueno Portugal no jugó mal El partido que vimos Nosotros de Portugal No jugó mal Bélgica Bueno Bélgica Que está También ahí raspando Obviamente con Austria En el grupo F De la selección De la selección De la Eurocopa Tiene varios igualmente ¿No? Tampoco es tratar también Porque partidos son partidos Pero si tenés Te pido un top 4 Al final vamos siempre Con lo mismo Va a ser Francia Alemania Inglaterra Y por ahí ¿Alguno Algún otro perdido? No Yo te pondría Francia Portugal Holanda Inglaterra Países bajos Para que no se me Para que la gente Inglaterra Los hermanos Allá en la época De la Roma De la antigua Roma Germania O Ger Es la abreviatura Que tenemos en el marcador También No está cambiado Dice Ale Te lo cambié Es Alemania Punto Acá y en la China Y vengan de a uno Los espero en fila Es Alemania Pero sabés lo que es Sabés lo que es Sabés cuál es el país Que tiene obviamente Alemania Alemania Bueno está Fue mal el chiste ¿Qué querés que te diga? Hoy no era el día Sigue igualando Hoy no era el día Acá dice El bola Inglaterra Francia Y si Alemania Se pone También podría ser Carlos dice Que gana Francia Fuerte dice Nachoretto El abrazo para vos Catracho Rodríguez Maritza Para todos los que están Ahí en el chat Súmense Cuáles son las cuatro Mejores selecciones Que ven en el día de hoy En Europa El abrazo grande A toda la gente Que está en vertical Que se está suscribiendo Al canal Gracias por Por hacerlo Jackie Y a toda la gente Que anda por ahí El que está en la manada Futbolera también Comenten Díganos A qué selección Ven realmente fuerte Para ganar la Eurocopa O por lo menos Para estar Entre los cuatro Cuatro primeros O los cuatro mejores Del fútbol europeo Yo vuelvo a repetir Francia creo que está por ahí Es más Creo que Francia Es el mejor Portugal a mí me gustó No me disgustó Pero claro Francia creo que es el que Tiene más renombre No solamente por Mbappé Sino por todo El entorno Porque también está Dembélé Que Dembélé ahora llega En una edad que es fantástica Porque el otro día Escuchando a una persona Que es doctor Hablaba y explicaba Un tema físico Y es que básicamente Cuando uno llega Después de los 24 25 años Ya termina desarrollando Todos los músculos Por lo tanto al final Te podés lesionar Pero es más complicado Sobre todo en esta edad Entonces claro Te llega Un Dembélé Que vino haciendo Un campeonato Bárbaro Con el Barcelona La temporada pasada Después tenés A Mbappé Que bueno Es uno de los mejores Del mundo Rabiot Que es muy bueno Chuamenique La viene rompiendo En el Real Madrid Un Chuamenique Que te juega En todas partes Y después en el fondo Tenés como si fuera poco A Upamecano Y a Pavar Y bueno Koundé Que está jugando Como lateral Andás a ver Si jugará bien En el día de hoy O no Yo creo que evidentemente Va a jugar bien Misael Castro El abrazo Ah y Portugal Que no depende De Cristiano Ronaldo Dice Maritza Es que mirá Después del Mundial Se demostró que no Francia y Alemania Son buenas elecciones Vamos a ver Qué pasa Qué pasa Para la que viene Maritza Comparto con Maritza Ojo todavía falta Para el Mundial El tema que Alemania Se me escucha bien No Si No el tema que Alemania Te escuchás con esto vos Tienes No no Pero pasa que Había perdido un poco La conexión contigo Pero creo que fue propia De la llamada Pero tranqui No lo que te decía Creo que Alemania Tiene ese proceso En la búsqueda Obviamente De volver a lo que era antes No recordemos Una Alemania Había sido campeona Campeona del mundo En el año 2014 Que Y que después fue Bajando Por el pasar de los años 2016 El Mundial de 2018 Quedando fuera En fase de grupos Este 2022 también Entonces Al fin y al cabo Que le pasa A Alemania Porque está en ese proceso Donde Que va a hacer Que va a hacer La Mannschaft Esa es un poco La situación Que tiene Por lo menos Jugadores para tratar De sobresalir Los tiene Bueno En este caso En mitad de cancha Ustedes lo están viendo Un Toni Kroos Que tiene ya 34 años Que es el hombre Más experiente Que tiene este equipo Esta selección Alemana Y después Viene toda la camada De jugadores Que tienen Que son jóvenes Bueno Sobrellevando un poco A lo que es el hilo De Toni Kroos ¿No? El Sten en el arco Después Rudiger Pero ahí Prácticamente Y Kai Gundogan Después tenés A Kimmich Tenés a Tad Tenés también A Kai Haver Florian Wirz El banco de suplentes Tenés muchísimos Jugadores más ¿No? Entre ellos también Otro de los experientes Thomas Müller Que tratará también De lo poco De la pólvora Que le quede A Thomas Müller Influir en el partido Y sobre todo En la Eurocopa No tiene mal equipo La selección alemana El tema Que se tiene Que obviamente Organizar Para tratar De ver Si puede llegar ¿Ve? Si A ver Es que por eso Te deja esa duda Claro Es como que no No veo tampoco Claro Si vos me decís Francia Te digo Evidentemente Mbappé Está claro En Noruega Te digo Haaland ¿Qué figura Tiene ahora Alemania? De los que veo Evidentemente Gundogan Pero después Ter Stegen Porque Ter Stegen Ah, te pasé En el Inde Siempre está el partido Está ahí Tranqui Ter Stegen Como portero Evidentemente Gundogan Que está Lo que está Toni Kroos Que está Que se va Un Rudiger Tiene buenos jugadores En defensa Pero y el resto Musiala Musiala Havertz Pero y le da eso Para salir campeón De algo Pero tiene más Tiene muchísimo más jugadores A nivel también De Bundesliga Y si lo vamos A ver Y nuevamente Te repito A ver Con la experiencia Que mantiene Thomas Müller Tenés a Maximilian Beller Tenés a Fulcru Que otro de los Experientes más El tema Como te digo Yo creo que Para este Para el que va a ser Esta Eurocopa Y sobre todo Este partido Porque te estás Enfrentando A una selección Que es favorita Para ganar la Eurocopa Es candidata A ser campeonato Entonces Que mejor partido Para Alemania Que mejor partido Para Alemania Que un desafío Como esto Para ver Que puede demostrar Si para saber Donde estás parado Bueno Hay gol Del País Vasco Le está ganando 1 a 0 Uruguay En 44 minutos Que país Loco Ya te digo Quién es El que hizo El gol Ya te digo Agarrando Una luna a 0 Uruguay Contra País Vasco Estamos perdiendo Si Es un país Que Este No está Está reconocido Ni siquiera está reconocido No está reconocido Álvaro Jalón Pino que jugaron Contra Wonders Un partido Contra Wanderers Y ya estaba Wanderers Wanderers Si te digo El gol Te vas a querer matar Lo que te decía Al fin y al cabo Está entrando La selección Alemana Una bandera De Francia Se mueve Al compás Del viento Además de todo esto Hay mucha gente Acompañando el partido Del día de hoy Mucha gente En el campo Una fiesta Total Muchos aplausos Sonrisas verticales Que caen De lado a lado Un Kylian Mbappé Que está tranquilo Bueno El gallo Del coso francés Enorme O sea Es como Como las camisetas Polo Las viejas Tenían un cosito Chiquito Del polo Ahora te ponen El caballo entero O sea Ordinario Como el logo Nuevo de Polo No, no También Es ordinario O sea Marcas Acá el chiste Claro Que legal Se le Si Claro Claro que si Un borr francés Bueno La selección alemana Que está vistiendo Por últimas veces A Dian Esto también es importante No digas Decirla de las tres tiras Como que no A días Y para tres tiras Ponétela Ponétela que tenés ahí La camiseta retro Tengo que esperar unos días Qué hermosa que es esa camiseta Perdón Es espectacular Ahora la rompió Es espectacular Pero te voy a quedar enorme La enmarco No, no tengo espacio Para enmarcar Así que quédatela Ya va a estar arrancando El partido En seis minutitos Nada más Por lo que es Estos partidos amistosos Recordemos En la búsqueda Obviamente De selecciones De prepararse Para lo que será La Eurocopa Tanto a nivel Eurocopa Como Copa América Y habrá que ver Qué va a pasar Con el tema De los Juegos Olímpicos Ya lo había declarado Vos en varios Vídeos Yane Que Mbappé Si va al Real Madrid No va a jugar Los Juegos Olímpicos Y ojo Con Mbappé En verano Porque si Llega al Real Madrid Va a estar jugando El clásico En Estados Unidos Hasta Nueva Silvana Va a estar lindo Así que Vamos a Vamos a ver Terminó el primer tiempo Entre Euskadi Y Uruguay 1 a 0 gana La selección Lugatana Bueno perfecto Buenas tardes Suscribite Suscribite Activa la campanita Dale al me gusta Vamos Así que Por lo menos Llegar a los 500 me gusta Sería espectacular Sería Hoy sería Hoy sería lindo Sería casi heroico Llegar a los 500 likes En el día de hoy El abrazo grande A todos los que están Del otro lado Va a comenzar el partido Berta Bilbao El abrazo Gracias por estar En todos los directos Se independizaron Los vascos Y ahora que le ganan Uruguay Se agrandan Alemania Recuperó a Kroos Y tiene buenos nombres Francia No solo Mbappé Holanda Buena defensa Y Portugal Buenos jugadores Si es que Portugal Incluso Marisa Tiene a Ramos Que a mi me parece Que es un gran delantero Y tiene un equipo Que está balanceado Lo que pasa Que claro No veo esas selecciones No sé Capaz que porque Me estoy poniendo viejo Pero antes Viste que veías Una selección Y vos decías Estos son los Estos pasos Veías a Brasil Y decías Ojo con Brasil Acá Yo te digo Selecciones en Europa Que sean fuertes Y no hay ninguna Que vos digas Uff Pero Creo que está Más adaptado A las selecciones Ahora Obviamente que ya Por ejemplo En la época del 2000 Del 2000 Hacia la década Del 2010 Puede ser Estaban adaptadas Ahí teníamos Grandes jugadores Zidane en Francia Era uno de los representantes Riveri En Portugal Bueno Brasil En Italia Bueno Gattuzzo Baterazzi Buffon Tenías A unos cuantos nenes Que la rompían bastante Entonces Creo que está Ahora mismo Obviamente que Por similitud En cuanto a juego Puede ser complicado Porque vemos A la selección De Francia Teniendo la situación Por como está Pero yo creo que Está más organizado Está un poco más Igualado De lo que venía pasando Anteriormente Y creo que Que ahí está El punto En donde yo digo Vamos a tener Una muy buena Eurocopa Yo por lo menos Tengo esa sensación De que vamos a tener Una Eurocopa Bastante divertida Con buenos jugadores Para visualizar Y prácticamente Jugadores jóvenes Que van a Están empezando A tener ese El pulimiento Como si fueran joyas Si, si, si Bueno El caso Creo que es más Más llamativo Sobre todo En el fútbol Españoles Vos Que linda camiseta La que tiene Alemania Ahora Espectacular Es parecida Tiene un airecito A esta otra retro ¿No? Si, si Me parece Algo de parecido Mirá Yo te digo Uruguay está Sin marca Acordate Y largaron una marca Se le notan Las costuras En los brazos No me quiero Meter en eso Porque no Pero para Puma Dejó de estar Con Uruguay Hace rato Y quién Los Están esperando Oferta Los auspicia A Umbro No, no No auspicia a nadie Es propia camiseta Así como lo que Quiera hacer Este Barcelona Bueno, el tema Que están esperando Oferta Y está la de La de la marca Las dos alemanas Tanto Adidas Como la de las tres rayas Como la otra Como su hermana Gemela Y varios más Entonces al fin y al cabo O capaz que vuelve Puma Dije ¿Qué querés? No puedo No puedo Pero decís la marca No hay problema No, no me gusta No me gusta Pero no pasa nada Si son marcas No pasa nada O sea Todo el mundo sabe Que es Adidas Que es Nike Que es Puma Que es Reebok O sea Todo el mundo las conoce Porque son Reebok Bueno, vamos a ver Minuto de silencio En el círculo central Nosotros estamos esperando Para que comience El encuentro Para que comience El partido El agradecimiento A todos y todas Por estar Frank Beckenbauer Y el otro No puedo ver quién es Andreas Breger Este Uff ¿Se acuerda El apodo Que le decían A Frank Beckenbauer? Sabe, lo sabe No ¿Cómo no? Lo sabe ¿Cuál era? El Kaiser El Kaiser Qué buen apodo Que no voy a decir A quién también Lo nombraban Porque no Dano Pero lo nombraban así Cuando jugaban A mí me decían El Kaiser Este No, no, no A mí me decían Kaiser Me parece que No, no Me parece que Está delimitado Totalmente Deja el mate Tomate un té Y dejate de No, no Es que no No estoy tomando nada Porque estoy con el Tengo dolor De acá Hasta acá atrás Y si me toco Los costados Mirania Bueno ¿Qué dicen por acá? El bola Encuesta finalizada Yane Narra el segundo tiempo Sí o no Por acá Ah, mi gato Me mandó un trailer Hoy comí el tupper Me dice ¿Viste esta película? Me dice Está muy buena Le agarro y le digo Pa, la veo Y voy Y el título El desertor Cada vez que entra El autito Te juro Me llega la imagen De Mbappé Mirando el autito Diciendo Yo quiero uno Sí, entra el autito De dejar la pelota Ahí está, perfecto Sería lindo que le pegue Al árbitro Bueno, vamos a ver la pelota El seleccionado alemán Va a comenzar el fútbol Va a comenzar el juego Van a comenzar A vivir las emociones A palpitar Este primer tiempo Está alentando La selección francesa En el día de hoy Apróntense Y agarrense En sus cunidades Porque se va a venir Lo mejor Señoras y señores Pita al árbitro Comienzan Los primeros 45 minutos Del deporte Más hermoso del mundo Y atención Ataca Alemania Pelota que viene por debajo Jugando para Wins Se viene Wins A pronto carga Tira Está, 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 está Cérrame la cuatro Gol Gol De Alemania Recién comienza el partido Dos toques Necesitó Alemania Para marcar el primero No sé Debe ser el gol Más rápido En la historia Del fútbol Creo que sin dudarlo No llegó A 15 segundos Un TZ Un terrible Zapatazo Del número 17 La pudrió en el arco Que la saque Tu cuñada Señoras y señores El partido El partido se pone 0 a 1 Segundo de la primera parte El gol más rápido El gol más rápido de la historia Fue a los 2,31 segundos Tocando al fondo Tocando al fondo Pelota aquí por la izquierda La contiene Va de la punta al medio Busca el segundo Enganza Escapa La toca al medio Musiala De taco El 7 Haber Va a la saca del fondo Francia Palón que se va fuera De locos Y es de locos Y lo que te decía Tiene jugadores Alemania Tiene jugadores Alemania Y se lo está creyendo En este partido En donde Francia Arrancó dormido La selección francesa Vamos a ver si Con el pasar Del transcurso del tiempo Termina por lo menos Tratándose De asentar un poquito más De mitad de cancha Hacia arriba Sobre todo en la zona defensiva Que cada vez que Alemania Tiene la pelota Y se va presentando Tres cuartos de cancha Le genera peligro Sí señor Una verdadera locura Va cayendo la pelota Del fondo Tocando el balón El seleccionado Alemania Tocando por lo bajo Entregando hacia atrás Moviendo la pelota Con Toni Kroos Soltando por izquierda Mitzelstad Por el sector izquierdo Tocando otra vez Moviendo para un lado Jugando para el otro A ver que inventan en esta La pelota se va afuera Es otro lateral Por el sector izquierdo Está intentando Está tratando Está buscando El seleccionado Alemania En balón Que va cayendo Por el sector izquierdo Tomando pelota Va jugando en dirección Del 18 Sale por punta zurda Engancha para un lado Engancha para el otro Pierde la pelota Se va afuera ¿Cuánto pesa este gol? Eso Pesa muchísimo este gol Para las acciones Que ha tenido O por lo menos Tenía preparado Didier de James Con la selección francesa Ahora va a tener Que cambiar los papeles Para convertir el empate Y volver a arrancar de nuevo Por ahora Alemania Se tiene que confiar Porque son los mejores momentos Que está teniéndole partido Va cayendo la pelota Por el sector izquierdo Y otra vez Alemania va Punta zurda Al remate El balón se va afuera Buen intento por izquierda Está envenenadísimo Virs Es una locura No te dije Ojito también con Alemania Porque tiene chiches Para tratar de Generarle peligro A la selección francesa En estos 5 minutos La gente que ha llegado Nada más ni nada menos Que al Grupo Amas Estadio No se lo puede creer Jesús Gilmanzano En español El técnico El árbitro Aquel que le alunó El gol a Acá en Madrid Contra la Valencia Correcto Balón Por el sector izquierdo Tocando la Francia Jugando en largo Punta izquierda Va Mbappé A ver quién inventa Mbappé Intenta el pase al medio La perdía Balón que cae por abajo Y la va recuperando Ahora Alemania Trepa metros por el sector derecho Y tiran largo Jugando el balón por bajo En dirección del 21 Gundogan la contiene Soltando con Rudiger Moviendo la pelota en el fondo Saliendo el conjunto alemán Andrich la contiene Soltando con Sony La tiene Kroos Pica pelota Zuram a la marca Soltando la pelota por el sector derecho Para Kimmich Va para Rudiger Contiene el balón en el fondo Primero 5 minutos con 51 Y ya tuvimos goles Aguando a los 10 12 segundos Balón por derecha Soltando con Kimmich Moviendo la pelota por abajo Para Tony Kroos Mueve la pelota otra vez Para el número 21 Va saliendo desde el fondo El seleccionado alemán Picando la pelota por derecha Conectando para Havert Balón que va para Kimmich Vuelca pelota para el número 8 La tiene Tony Kroos Se viene Tony Hay campo fértil Por izquierda A ver si lo ve Toca el balón por abajo En dirección del 23 Moviendo el esférico Andrich Sale por el sector izquierdo Se frena La marca va Thuram Tocando por abajo Para Tony Kroos Balón que va por el sector izquierdo Otra vez Jugando para el 4 Está a la toma Suelta la pelota por derecha Jugando por abajo Moviendo el balón De un lado para el otro El pase va por abajo Saliendo por el sector central Siempre con la pelota El seleccionado alemán Triangulando el balón Moviendo el esférico Para un lado y para el otro El balón va largo Por el sector izquierdo La perdían La vuelven a recuperar Y otra vez va Alemania Tremando metros La pierde Juega por abajo Te escucho Enzo Y mirá como termina siendo Un poco el accionar de Alemania En la zona de ofensiva En el centro del campo Por parte de donde está Intentando marcar Francia Cuando pierde la pelota Alemania Presiona la salida de Francia Para volver a recuperar Y nuevamente mantener la posición Va cayendo la pelota por abajo Con dirección de Wundogan Toca por el sector izquierdo Para Toni Kroos Sale Toni Mete balón Jugando por izquierda El pase va para Mittelstad Balón que va de izquierda a derecha Soltando el largo pase Largo para Kimmich No llegaba al número 6 Ahí lateral Por punta derecha Favorable Para el seleccionado francés Y Dierde Samp No sabe dónde meterse Enzo No, estaba obviamente Ordenando A su dirigido Creo que nadie se esperaba Que a los 15 segundos Llegar al primer tanto De Alemania Y sobre todo sacando desde el medio Prácticamente arrancándolo más El partido Ahora como te digo Tratará Francia De asentarse un poquito más En el partido Alemania que está en el mejor momento Quiere obviamente Demostrar un poco más De lo que Este ha venido haciendo En los últimos partidos Y sobre todo Conseguir la ventaja El segundo gol Para mantenerse Con más tranquilidad Si se me permite La redundancia en el cuerpo Va cayendo la pelota Recuperando Toni Kroos Suelta Tira en largo Punta zurda Wils la contiene La pierde Recupera Francia Balón que va a parar Cundé Busca en la marca La buscaba Alemania La perdía Y se va afuera Ahí lateral Por el sector derecho Vos estás bien Estás en Football Living Si no lo sientes No lo entiendes Football Living Bueno A ver Tiro de esquina Se podría decir No, arco Saque de arco No, saque lateral Finalmente No, no Se había llegado A confundir el arco Porque primero Marca el arco Su compañero juega de línea Le dice No, no Es lateral Y un poco Me iba a marcar El tiro de esquina Pero no Ya va saliendo Francia del fondo La recuperaba Alemania Pero vuelve a recuperarse La selección La marchesa La selección francesa 1 a 0 En 8 minutos y medio Donde repito Se tiene que asentar Francia Porque lo que intenta Alemania Es presionar Esa salida de Francia Para volver a recuperar La situación De la pelota En ofensiva El abrazo grande Para Perla Sánchez Que anda por acá Ya pusieron la canción De Fútbol League Todavía no Para Maritza 6 segundos Y Ya creo que hubo Un igual Dice por acá Vamos Francia Dice Carlos El abrazo grande Para Gilberto Balón que va por izquierda La va tomando Francia Cambia de derecha a izquierda Balón largo Jugando en dirección Del número 21 Va Hernández Atención Se viene Hernández Trepa a metro Balón largo Jugando para Mbappé La tira Mbappé A la marca Kimi Suelta por izquierda Hernández El gol jugando Con Mbappé Corta Toni Kroos Balón que va por el sector Derecho jugando Para Musiala El pase por abajo Para Toni La pierde Recupera por izquierda Hernández Marcaba y conectaba Bien Toni Kroos Por bajo Va en dirección De Andrich El pase va en dirección Del 23 Andrich con Toni Toni jugando por abajo Remonta Francia Dice Carlos Balón que va Por el círculo central La va tomando Alemania A ver Esto recién empieza Balón que va Por el sector Derecho colocando En dirección del 6 Sale Kimi A la marca Rabiot Filtrando la pelota Para Musiala Se viene Musiala Por el sector Derecho jugando Por bajo Entregando para Andrich Que intentaba Tocar por derecha La perdía Va caciendo otra vez Para Gundogan Atiene Alemania Y campo fuerte Por izquierda Va para Rudiger La toma La toca para Toni Kroos El pase va por bajo La va tomando Andrich Se frena Mueve la pelota La puede picar Por el sector diestro Se frena con el balón Tranquilo No hace presión La selección francesa Por lo tanto Alemania Se queda tranquilo En el medio campo Esperando a ver Que hacen nosotros Y porque si llega A hacer presión Sabe que Alemania Juega a las espaldas También Con pelotazos En largo Que fue lo que pasó Para llegar al primer tanto Del encuentro En esos 15 segundos Ataca Alemania Y se viene por derecha Y la tiene Gungung Gundogan va Soltando con Tabalón En el medio Tocando por izquierda Para Toni Kroos Sale Toni con el balón El pase por derecha Para Rudiger Trepa metros Rudiger Va a salir por el sector diestro La puede picar Claro que si La filtra por derecha Mirá que taco que metía Gundogan El pase iba para Haver La perdía Recupera en el medio Andrich Tocaba en largo Y la perdía Hernández Jugando con un pamecano El pase va al fondo Para Zamba Intenta salir Francia El balón va caciendo Hacia atrás Tocándola Pavar Moviéndola el número 2 Se frena Toca por bajo Zamba otra vez 0-1 el partido 11 minutos Esta primera parte El partido está 0-1 Está ganando Alemania Con Goldberg A los 6 segundos Dicen por acá Yo no los conté Balón por derecha El pase abajo Rudiger la contiene Va saliendo Alemania Por bajo para atrás Muy bien en el fondo Va saliendo el número 4 Conteniendo la pelota Soltando para Toni Kroos Viene Toni Atención Toni va con el balón La filtra por bajo Intentaba el pase al medio Jugando para Haver No se entendían Queda muy sentido Un jugador de Alemania No sé qué le pasó Ojo cuidado Balón por izquierda La tiene Mbappé Se viene Kylian Perfil a la derecha Mete el taco jugando En dirección de Chubamení Perdía la pelota Recupera Gundogan Miracha Meneer Zayemeri Balón por derecha En dirección de Musiala Musiala hacia el medio Tocando para Haver Haver abre campo Toca para Virchel La va tomando por izquierda Juega para Gundogan La para Gundogan Con tranquilidad Por el sector izquierdo Va Alemania Toca para Toni Kroos El pase con Andrich Soltando con Gundogan Decime Están igualando 0-0 Dinamarca ante Suiza Lo mismo para Inglaterra Brasil 10 minutos Túnez y Croacia También 0-0 Balón que va por bajo Va hacia el fondo Lo va tomando Alemania Saliendo por bajo Toni Kroos La contiene Filtra la pelota por izquierda Mittelstad La juega al fondo Tocando en dirección De Toni Kroos La para Toni 12 con 16 Balón al medio Soltando para Andrich La pica largo La juega sabrosa Va por izquierda Jugando para Mittelstad No llegaba Y la contiene Por derecha Koundé A la marca el 18 Yo no sé si no pegaba en Koundé El árbitro pita al revés Ahí la tiene para Francia Si no lo sientes No lo entiendes Fútbol Living Suscribite Muy lento Te escucho Enzo No sé por qué Pero resulta muy lento Por el sector derecho Koundé Sobre todo la marca ahí Del jugador de Alemania Guarda Ojo Cuidado Balón para el segundo González Tocando balón Talamarca Soltando el balón Por abajo Alemania Va Filtra En dirección del 8 La tiene Toni Se viene Kroos Lo revuelcan Y lo dan vuelta Como una media Para mí falta Clara Enzo Si, si Es falta Es falta Difracción Cobró el árbitro Gil Manzano Y tiene un tiro libre Ahora El hombre Del que milita En el Real Madrid Para tratar de convertir El segundo tanto Del partido Tiene el audio Del partido abierto Ah, puede ser A ver Si Ahora si Ahí está Espectacular Pecable Ahora si Pecable Se viene el tiro libre Ojo Toni Kroos Ojo Toni No lo escuché Pasa que tengo un zumbido Acá en la cabeza Me está Le va a pegar a la pelota Y después tengo algunos mensajes Después te los voy a contar Porque esto es Surrealista Hay tiro libre Favorable para Alemania Le va a pegar a la pelota Toni Kroos Levanta las manos al viento Se viene Toni Atención 14 con 14 Va Toni Kroos Pica pelota Juega por izquierda Al centro La sacan El balón cae por el sector derecho Y la va buscando Alemania Recupera la pelota Por el sector derecho Iba saliendo Dembélé Lo atendían Lo dejan en el piso Dembélé se levanta Mirándolos con cara De pocos amigos Estalo marcaba Lo dejaba en el piso Le decía Acá nada De andar jugando rapidito Nene Balón para Pamecano Suelta la pelota Por el sector izquierdo Jugando con Hernández Pamecano otra vez Francia Deambulando en el campo de juego El golpe Del gol Creo que lo terminó Lo terminó dejando un poquito Drogi Si pero creo que Lleva en el momento En donde a pesar De que no se lo haya esperado Francia Le sirve un poco Para cambiar un poco El dinamismo No se viene Lucas Hernández Por el sector izquierdo El señor Y los dos han ido al arco Uno fue gol Balón que va al medio Jugando en dirección del 21 Gundogan la tiene Lo marcan de atrás Para mí con falta El árbitro dice que no Saludos para todos Dice César Desde México El abrazo grande para vos Gracias por estar César A toda la gente Que está del otro lado Gracias por venir Balón por izquierda Entregando con Kilian Se viene Mbappé Filtra el balón Hernández Corta por derecha Kimmich Kimmich La juega por debajo Para Gundogan Tocando el balón Para el 10 Se viene Musial A trepa metros Musial Abate Uy lo marca Rabiot Le corta el balón Y se la saca Quirúrgicamente Recupera la pelota Ahora Alemania Sin falta Ojo cuidado Se viene el 7 Haber va Se frena No hay compañía Lo va con Gundogan Entrega por debajo Otra vez el balón Andrich Gundogan Saliendo Alemania Balón por el sector derecho Es inmenso Empató Uruguay A los 46 Matías vecino 1 a 1 Si no lo sientes No lo entiendes Football Living Estamos jugando Con una selección Que ni siquiera es selección Bueno Pero estamos a modo Preparación Paré Balón que va Por el sector central Tocando pelota Jugando para el 23 Andrich Mueve la pelota Mueve el esférico Soltando atrás Moviendo el balón Tala contiene Punta izquierda Pase por bajo Jugando para Andrich Abre campo por izquierda Mitzelstad Moviendo el balón Se frena Engancha Toca atrás Otra vez La pelota Toni Kroos Moviendo el balón Para Rudiger Sale Rudiger Por bajo Entregando pelota Con Virse Le entrega el balón La pierde Recupera ahora Francia Juega por izquierda Para Mbappé Intenta aludir La marca de Kimmich Se viene Kylian Va Mbappé Trepa metros Lo marcan dos Va Kylian Kylian Va Enganchó Marca Rudiger Lo atiende Botón derecho Guardar como Le dice ¿Qué tal? Esto te va a esperar Si no vas al Madrid Balón que va por bajo Para Toni Kroos Moviendo con Gundogan Soltando con Kroos Ahora Musiala Balón por bajo Para Toni La va moviendo Sobre el círculo central Se viene Toni Kroos Filtrando la pelota Por derecha Kimmich contiene La pide Andrich Suelta atrás Para Rudiger La contiene El número 23 17 minutos Con 30 Balón por el sector derecho Kimmich La contiene Entrega por bajo Para Rudiger Conectando el balón Con Toni Kroos El pase va por bajo Gundogan La contiene Ahí falta La nitropita Cobra y marca Enzo 17 minutos De que 17 minutos De un partido En donde sigue dominando La posición El equipo El seleccionado alemán Mirá la anterior Lo marcaron Le marcaron la cancha A Kylian Mbappé Y es una de las claras Que va a tratar De visualizar el Barcelona ¿Cómo se tiene Que marcar a Mbappé Para no complicarse El conjunto catalán 18 minutos De lo que te digo Una Alemania Que está tranquila 1-0 ganando Ahora empiezan a presionar Un poco más La salida El seleccionado francés Para poder recuperar Empieza a sentarse En el equipo Sí Balón que va hacia el medio Pierde pelota Jugando por el sector Diestro La va tomando Francia Francia suelta Con Dembélé Colocando en dirección En del 8 Chubamení Toca para Dembélé El pase viene al medio Zay Emery La contiene Balón por bajo Chubamení La mueve por derecha Otra vez Filtrando para Rabiot El pase al fondo Pavard Contiene con un Pamecano Abriendo campo Para Hernández Se viene Hernández Francia va Mueve la pelota Para el número 10 Conectando con Mbappé Otra vez jugando Con Rabiot Para Hernández Ahora con Pavard La mueve por derecha Con Chubamení Sale Chubamení Por el sector central ¿Qué le falta a Francia? Y le falta Creérselo un poquito más Y apurar Bueno apurarse no Porque al fin y al cabo Es un partido amistoso Ahí vemos Y observamos La marca uniforme Que pretenda Que presenta Este equipo Alemán Le deja muchos espacios Sobre los costados Pero cuando empieza Un poco esa presión A la hora de defender Inquieta Ojo Va la pelota por derecha Se viene Francia El centro Thuram Tirol Baladín se va afuera 0 a 1 Está el partido 19 con 19 Bueno por lo menos Empieza a despertar Francia Y mirá que locura Mirá en que minuto De partido estamos 19 con 26 El primer tiro a puerta Por parte de Francia Si Y acá llegó Una trepada Por el sector derecho Terminó desbordando El número 5 Hablamos de Kundel Pasa al medio Thuram Que remataba Muy desviado Y afuera Habrá saque De arco Nomás para la selección alemana 20 minutos casi De la primera parte Donde te digo Sigue dominando La posición de la pelota Del seleccionado alemán Ya lo había mencionado Dos Un 62 Un 66% Perdón Es la posición De este seleccionado alemán Son un 34% De Francia No le dejan Muchos espacios Aquí le dan Mbappé Porque sabés muy bien Yane Que si le dejan espacio Mbappé En ese espacio Te la manda Dejen su mensaje A ver de donde Nos están mirando A toda la gente Que está viendo en vertical A toda la gente Que está en horizontal Gracias por estar acá Y por acompañarnos Balón que va Por el sector derecho La pierden Carlos Ibáñez Vamos Francia Dice Carlos Balón que va En dirección de Upamecano Toma la pelota Upamecano Abre por izquierda Hernández Contiene el balón Sal Hernández Punta zurda Toca al fondo otra vez Moviendo Francia De un lado al otro Y Francia va El abrazo grande Para toda la gente Que está en la manada Futbolera Gracias por venir Joan Cortés Canten bien fuerte Este partido Expectativas Vamos a Alemania Dice Joana Para Joana Recién acabo de leer Un mensaje Joana Perdóname Hoy Bueno al final Al final no tengo que dar disculpas O sea si tengo que dar disculpas Estoy con Yo creo que si Infección en el oído Si no puede más Sigo yo No no Poder puedo No no Lo que me pone es de mal humor Es peor que dormir siesta Yo cuando duermo siesta Me pega horrible Balón que va por el carril Y hoy justo se da que también dormir siesta Balón para Sayemeri O sea es todo junto Balón que va por abajo En dirección de Pavard Abriendo campo por derecha Koundé Saliendo Koundé El balón va en dirección de Dembélé Se viene Dembélé Engancha Dembélé Escapa Dembélé 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 Pasa al medio La corta Andrich El balón se va afuera Buena descarga por derecha De Dembélé Tenía todo para ser feliz Podía haber levantado el centro Decidió jugar un cortito Y saca rápido Koundé Toca para Dembélé Por derecha Como si fuera el Barça El centro Va en dirección de Mbappé Atención Lo dejaron Tiró El balón se va afuera Lo dejaron solito Enzo decía No lo dejé en solo Lo dejaron Mbappé Aprontó Cargó Tiró Casipini Verde Enzo Y empezó a sentarse En el partido Francia Era algo que Se preveía Y acá arrancó Por el sector derecho Dembélé Buscó el desborde Levantó la cabeza Lo vio a Kylian Mbappé Para meterle el centro Pensé que le iba a agarrar De tijera Cuando venía esa pelota Bien para tratar de Sobre todo También podía rematar de volea Prefirió hacer una de más Kylian Mbappé Controlo Remató Se terminó yendo desviado Por el vertical derecho Se salvó Alemania Pero se asienta En el partido Francia Y ataca nuevamente La selección Y se viene Upamecano Con Raviot Va con Mbappé Y otra vez por izquierda Soltando por abajo La tiene Mbappé A la marca Va a abrirse El balón al fondo Otra vez con Upamecano Pavard Círculo central Sale con la pelota Francia Entregando con Koundé Filtrando la pelota Para Dembélé Y se viene Dembélé Lanza pelota Lo atiende Mittelstad Y sí Lo que pasa es que Si no lo cortaba Seguía ido a por derecha No, el lateral El lateral Y se la brazo Decime eso El lateral O falta Ah, ni siquiera Cobró la falta No, no Tiro libre Tiro libre No, no Cobró la falta No, porque Lini había levantado La bandera Pensé que había dado lateral 23 minutos Imparable Obviamente con la velocidad Es que a Francia Se lejase el espacio Y se complica Se viene Dembélé Atención El tiro libre Pasado El segundo palo Rabiot El balón Se fue largo Fuera Intentaba el número 14 Rabiot Lindo centro Y la segunda Que tiene El seleccionado francés No fue portería Pero es el segundo intento Esta vez vino Por derecha De tiro libre Enzo Si, era cabecear hacia abajo Rabiot Terminó Por lo menos Con el parietal De la frente Cabeceando Esa pelota Se le terminó Yendo por arriba Al horizontal Sobre el arco Defendido por nada más Ni nada menos Que marca entreten Este game Ya va saliendo Alemania del fondo Y te digo Mirá como termina Presionando la salida A Francia A Alemania Lo obliga obviamente A generar algún error Pero la virtuosidad Y sobre todo La rotación Que puede tener Este conjunto alemán Es clara Pelotazo largo De Ruiz Tratando de buscar La descarga Y ojo Que podría recuperar Francia en ofensiva Y se viene Francia Balón por bajo Entregando para Saie Meri Y jugando para Dembélé Se viene Dembélé El pase por bajo Otra vez El centro Rudiger La resta de cabeza En dirección de Toni Kroos Toca la plata para Birtz Birtz para Toni Balón que va para Haber Contiene Haber Corre el campo al revés Alemania contiene Intenta salir Por el sector izquierdo A la marca A la marca Ahí va a Pavar El balón rebotaba Y se va afuera No hay saque de banda Por el sector derecho Koundé está tranquilo Va a buscar el lateral Todavía falta mucho partido De momento 0-1 Está ganando El seleccionado Alemán Con ese gol Que vino Casi que de movida Balón que va por derecha Jugando Este gol Es el más rápido En selecciones No Maricha Decía eso Que no Balón por izquierda Atención Se ve el Mbappé Trepa metros Picó pelota Está el gol Ter Stegen Ter Stegen Otra vez tapó El partido continúa Enzo 0-1 Increíble Y otra vez Te digo No lo dejes solo No le dejes espacios Aquí el Mbappé Porque puede complicar Y está complicando nuevamente El hombre que está Cerquita De la órbita Del Real Madrid Que arrancó por el sector izquierdo Buscando el desborde Intentó pinchar esa pelota Por arriba de Ter Stegen Y Ter Stegen no termina Mojándose de lo que podía haber sido El gol de Kylian Mbappé Para el empate 25 de esta primera parte De un partido Que lo sigue ganando Alemania Pero ya perdió autoridad En el terreno Va cayendo la pelota Por el sector derecho La tiene Dembélé Toca en largo Jugando por el sector derecho Va a levantar el centro La sacan del fondo Tomando la Alemania Ah Pensé que te Querías Ahora sí Va a sacar Dembélé Se acunde Saca el pase atrás Jugando para Pavard Sale Pavard con la pelota Jugando con Upamecano Upamecano suelta el gol Balón por abajo Por el sector izquierdo Trepando metros Upamecano va Se frenó Soltó por izquierda Hernández A la marca Musiala Soltando por izquierda Upamecano la contiene Balón que va para Pavard Contiene el balón Por el sector final del terreno Puede abrir la cancha Por derecha Se frena jugando con Koundé El pase va por abajo Koundé con el balón Soltando por el medio Va para El número 18 Say Emery Lo marcaba Toni Kroos Hay falta Hay falta y tiro libre El abrazo grande para Máximo Que nos malentendimos Me mandaste mensajes Yo dije Pará ¿Qué pasó? ¿Se quiere ir? No La moderación no tenés ganada Crack Así que para adelante Y muchas gracias por el apoyo Me había preocupado Máximo Dije Pa Había quedado en llamarlo No lo llamé Y está Y Se terminó el amor Balón que va hacia el fondo Tomando la pelota Sale Toni Kroos Va recuperando ahora Francia Pavard Soltando por bajo Para Upamecano 26 con 24 0-1 Sale Francia Hernández Tocando para Mbappé El balón por el sector izquierdo Va la marca Kimmich Sigue Mbappé por el sector zurdo Toca al medio Para nadie No hay conexiones en Francia ¿No? Porque veo a Dembélé Que desborda por derecha Veo a Mbappé Que desborda por izquierda En ningún momento se cruzan con Turán Tampoco aparecen las sociedades Con Rabiot Con Chouameli Con Sayemeri ¿Cómo lo ves vos? No, pero Valde A ver Te repito Me parece que Alemania Terminó perdiendo la autoridad En el campo de juego Creo que pasaron ya Su mejor momento Ahora Francia intenta conectarse Intenta Alemania Volver a tener el contacto Con la pelota Para empezar a generarle peligro Sobre el arco rival Pero ojito Tanto Dembélé Como Mbappé Querrán obviamente Tirar de la cuerda ¿No? O tratar de deshinchar el barco Para que bueno Esto no sé No le sea bastante complicado Una selección Alemania Que tiene este desafío Ante la selección de Francia Que es favorita Para llevarse a la Eurocopa Y de qué manera Se te viene Francia Y va por el sector izquierdo Tocando para Mbappé La tiene Gillian Soltando atrás Moviendo el balón La tiene Pamecano El balón va para el número 4 Soltando con Chouameli Abriendo el campo por derecha Con Pavard Sale Pavard Filtrando la pelota Para Dembélé Se viene Dembélé A la marca Wirtz Va Dembélé De la punta al medio Dembélé va Atención Le puede pegar Siempre Dembélé Juega la pelota al medio La sacan del fondo Tocándose el carril Centro para Gundogan La tiene Gungunchen Trevera con el balón Tocando al fondo La tiene Ter Stegen Sale con Alegría por izquierda Jugando para Mittelstad Sale el 18 Filtrando el balón Tocando el largo Punta zurda Va para el 17 Para Wirtz La perdía Marcaba Rabiot Jugaba con Gunde Otra vez Rabiot El pase con Pavard Moviendo el balón Francia Habrá gol de Francia Dice Sebas Balón por izquierda Jugando con Hernández El balón va En dirección del 10 La tiene Mbappé Atención Se escapa Mbappé Jugó con Hernández El centro La corta Rudiger Balón por izquierda Otra vez Moviendo el balón Abriendo el campo Iba Mbappé En dirección de Hernández Y vuelve para Mbappé Dibuja Mbappé Por izquierda Zancada largo Perdía la pelota Sacaba Alemania Balón que va hacia el carril central Pierde la pelota Y otra vez Atención La tiene Alemania El arbitro pita Cobre y marca Enzo No sé qué vio A la falta de Alemania Claro Comparto Enzo Ajá Perdón 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 No Te decía La falta clara De Kei Havert Que lo termina Agarrando al futbolista De Francia El número 7 Perdón El número 18 Seguro 6 Para salir a recuperar De esa pelota Mirá el detalle De esa pelota Mirá el detalle que tienen En las mangas Los futbolistas de Alemania Por lo menos Juega Chua Mení La saca Gondogan Se salva Alemania Lindo centro Por el sector izquierdo Estaba solo Chua Mení No la pudo conectar bien La sacaba Gondogan A la mismísima La tiraba largo No Ahí venía el centro Para Chua Mení Para Miguel Quedaba inhabilitado El hombre del Real Madrid Exactamente Quedaba inhabilitado El árbitro cobró El tiro libre indirecto Pero igualmente Estaba ahí cerquita De la área chica Para sacar y reventar Esa pelota Gondogan Como el árbitro Gil Manzano Declaró Losay Por lo tanto Ya va a estar Responiendo en el fondo En 30 minutos De juego De un partido Que lo siga ganando La selección alemana A los 15 segundos Convirtió el primer Tanto del encuentro Se aceita un poco Más Francia Pero se la tiene que Querer más Alguien que no voy a decir Quién Raúl Me manda un mensaje Hoy Me dice Me manda un audio De 4 minutos Con 50 Diciéndome Que iba a dejar De seguir Fútbol Vivo Por un comentario Que hiciste vos Y Mario En un partido Del Barcelona Por el tema arbitral Y no sé qué historia Que supuestamente Sigue el canal Hace años Y le digo Mi respuesta Fue la siguiente Si hace tanto tiempo Que seguís el canal Y vas a dejarlo Por un comentario En un partido Bueno Evidentemente Nada Que voy a hacer Que tenga suerte Bueno Y se ofendió el doble O culpa de Raúl Paz En condiciones normales Enzo creo que me va Conociendo poco Para como estoy hoy Con esto de la infección En el oído Con poca hora de sueño Con malestar Etcétera Mi respuesta Hubiese sido otra Completamente Pero bueno La verdad que creo Que me porte bien Lo quería decir Porque creo que me enaltece Conoceros más Bueno O no Tené mi privado 31 minutos Ahí viene el centro Por el sector derecho Ataca Alemania Se va a venir el centro Por el sector derecho Atención Ojo cuidado El centro Viene al área La sacan de cabeza El balón va que haciendo Por el sector derecho La va tomando el 17 Y sale Virch El pase atrás La tiene Tony Cross Se viene Tony Ahí va Cross Balón largo Punto a derecha El balón va en dirección Del 17 Virch con la pelota Tocando al medio Puede venirse el segundo La pierde Chua Meni recupera Lo atiende el 18 Lo evangeliza Matelstan Balón en largo En dirección de Dembrenet La perdía Se la cortaban bien Quedaba en el piso No pasó absolutamente nada El balón continúa Nada más y nada menos Que 0 a 1 0 a 1 Está el partido Enzo Y bueno espera Creo que se está haciendo En realidad Lo que dijiste vos al principio Ese 1 a 0 Tiene Es como jugar a la ruleta rusa Es un 1 a 0 Que podía permitirse Más goles en el partido Pero a estas alturas Entre 32 minutos No están llegando los goles Pero como te digo Se asienta un poquito más En el campo de juego de Francia Le cuesta El traslado de pelota Igualmente Que en este caso Tiene que individualizar Un poquito más Con Mbappé Con Dembélé También Ojo con la situación Que puede proyectar Este Chua Menina Esa zona del carril central Pero tendría que Para Ivo Jiménez James Pargas El abrazo grande Para César Olmos Gracias a Maxi Que anda por acá Santos Escobar Abrazo grande para vos Para Nelson y Piña Saludos perritos malvados El abrazo para el bola Para Neo Revolution El abrazo Y gracias por estar A hacer Lo que pasa que Después les cuento la historia En el entretiempo más largo Balón por derecha Tocándole al 17 Se viene Turama Va moviendo la pelota Turama Engancha con el balón Le cobraron offside Acer eran las 2 de la mañana Había muy poca gente conectada Pero no solamente eso Sino que El partido era Muy malo O sea por lo menos para mí Pero después se daba lo otro Lo estaba viendo Se estaba viendo Como se estaba viendo Al final No pasa nada Pero claro Tenía un dolor En toda la cabeza Acá arriba Y encima con sueño O sea era como que La próxima vez Te vas a ir a acostar Me vas a dejar a misión Claro Bueno hubiese sido Una linda opción Eso mirá Cuando te llegue el micrófono Pero olvidate Te vas a aburrir O no O no Porque yo con la gente No me aburro Ah eso campeón Ahí está Balón Enzo Por la gente Maravilla No No pego Balón que va al fondo Tocando para Rudiger Vamos a seguir trabajando En tu shingle de campana Balón para Rudiger Toca la pelota En dirección de Toni Muy bien el balón Jugando en dirección de Andrik Andrik pone pelota Para Mitterstad El balón va por el sector derecho Contiene Kivic Trepa metros Filtra balón Toca por abajo Marca el 6 Entre Vera y Sede Mora Alemania busca el segundo Pero la cosa está como Mea rara Enzo Sí, está como media rara Creo que ambos Ahora terminan perdiendo La autoridad en el campo de juego Que al fin y al cabo Los ataques me parece Que terminan siendo Bastante sucios Por parte de ambas selecciones Se ha trabado mucho En esa zona de mitad de cancha A la hora de la tenencia Del balón Y lo que intentan nuevamente Los dos Es tratar de Detener ese contacto Con la pelota Que tendría que buscar Francia un poquito más Las espaldas de la defensa De la selección alemana Por la velocidad que imponen Tanto Dembélé Como Lianemapese Que es el que tiene la pelota Y arranca por el sector izquierdo Y se viene por izquierda Mbappé El pase largo Atención La saca Alemania Queda para Jundee Deposita la pelota Por el sector derecho Para Dembélé Y se viene Dembélé Le pegó al arco Tapó Ter Stegen Queda el rebote Rabioti No, pide falta Pide falta No sé qué va a dar el árbitro Imagino que será saque de arco Buen intento por derecha De Dembélé Le pegaba sabroso Y después bueno Rabioti no la pudo conectar Ahí no sé bien Quién le pegó Enzo Sí, terminó cobrando saque El árbitro se va a sacar de arco Alemania Al medio Musiala La colocó sabroso Va por derecha Atención Apuesta al gol Uy, lo tocan en el área No sé si no era penal A Havertz El árbitro no ha pitado Absolutamente nada Musiala con el pase A ver la repetición Invade el área No, no había contacto yo Vos No, no Aparte llega antes a la pelota Lucas Hernández Qué lento para tratar de reventar Esa pelota Cundé Sí Por lo menos en ese En ese trayecto 36 minutos Más lento que Only You Balón por izquierda Tocando pelota El tema Only You Only You Es súper lento Balón que va por abajo Tocando la pelota Turam El balón va por el sector izquierdo Conectando con Mbappé Se viene Mbappé Por el sector izquierdo Engancha Escapa Kimmich A la marca La velocidad de Mbappé Toca al medio Turam Intenta el remate Lo marca El número 4 Está Le dice Está 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 Tranquilo Nene Tranquilo Le dice Solamente para las donaciones Andale El balón se va fuera Hay tiro de esquina Favorable para Francia O saque de arco Enzo Saque de arco 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 para Alemania ¿Se acuerda? No sé que le dice No sé que le dice Gil Manzano a Ter Stegen Que Ter Stegen le dice Jate Llámelo vos No Me parece que Gil Manzano Estaba esperando por la respuesta del Varno Porque quedaba sentido El futbolista Turán Justo cuando se había caído Afuera Afuera De la cancha Aparte Ter Stegen Ya conoce Gil Manzano Balón que va Por derecha Lo tiene que sufrir Los fines de semana Balón que va para Kimmich Filtra pelota Mirá que solo estaba Por derecha Alemania Va Balón que va al medio Musial Alacón tiene Trepa Metro Va Alemania Malamarca para mí Del número 8 O no Malamarca Si no Falta directamente El árbitro en Lapita Jugando al fondo Entregando con Hernández Chuomeni contiene otra vez Hernández Que las bandera Que las banderas Que las banderas son palos Con jirones que flamean Balón que va al fondo Jugando atrás para atrás El pase va en dirección De Ter Stegen Otra vez por derecha Moviendo para Rudiger Trepando metros Alemania va Atención Pica pelota en dirección De Haber Pone el balón Por derecha Se puede Venir el gol Ancló el balón Por el sector izquierdo Oh que buen término Ancla el balón Por izquierda Soltando el balón Al medio Colocando para Musiala Musiala Es increíble El repasar nuevamente El primer gol de Alemania Y es claro Como Havers y Kroos Terminan por Por decirse algo Con las miradas En el arranque Del partido Lo ve Trepar a Havers Por el sector central De la cancha Envía el pelotazo largo Tony Kroos Le cayó a Beretz Que se fue perfilando Sobre la zona de carril central Casi la puerta del área Para convertir primero Ataca Francia Y va atacando Por el sector derecho A ver que inventan Va para un lado Va para el otro Engancha Lleva afuera la pelota No pasa nada No El abrazo grande Para ¿Por qué no veo Los mensajes De De Máximo González? Muy bien Me voy a fijar Bueno Balón que va por El sector central Pierde la pelota La vuelve a recuperar A ver que inventa El lista Movilizando el balón Va por punta izquierda Pierde la pelota Intienta Atención Intienta Intienta Francia No puede Intienta Ahí saque de Arconso Intienta 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 con tinta Con todo Pero no puede Tampoco llegar Al gol del empate Y eso es algo Que termina sucediendo Y no solo en este partido También en los otros No puede Dinamarca y Suiza Tampoco Inglaterra Brasil Tampoco Túnez Ante la selección De Crodacios Muchos empates En la jornada De hoy Y por el lado En España Euskadi Contra Uruguay Siguen 1 a 1 Partidazo Eh Qué partido Che Uh puedo tener doble pantalla Espectacular ¿Qué se siente? Perdón Espectacular Eh A ver Yo creo que no está Bloqueado Máximo Gonzalo Ah El Gordo de la Teja Está bloqueado ¿Por qué lo bloquearon? Por ser Por ser Por ser Por Gordo Dale No, no No ¿Qué hizo Gordofóbico? ¿Sabés por qué? Porque Por faltar el respeto Ah Pará Y puedo darle A todos Puedo volver a todos A que puedan Todos los que estuvieron Bloqueados Que puedan volver Eh No lo hagas Porque si no Hay gente Que no volverá No, no, no Hay gente A la gente Si vuelve Hay personas Que son innombrables Que Claro Pero si vuelven Fútbol en Copa Está Ah, no Estos son moderadores Estándar Ah, perdón Ahora sí Balón que va Hacia el medio Tocando Claro, no entendía Fútbol en Copa Está bloqueado Digo, ¿por qué? No le hubo falta Claro Balón que va Por el instructor Higierdo Tocando en largo Atención Al Gordo de la Teja Lo voy a desbloquear Balón que va por el sector izquierdo Tocando en largo Pierde la pelota Otra vez por bajo Al fondo Para Toni Kroos Moviendo Toni Soltando por bajo Entregando para Rüdiger Moviendo la pelota Rüdiger Por el sector central Va para un lado Para el otro Va con Musiala Musiala pone Pelota por derecha Intenta el pase Toca al fondo Otra vez Moviendo el balón Rüdiger con Toni Kroos Soltando pelota en largo Jugando para el 18 Trepando metros Punta zurda Atención Puede venir La perdían La sacan al fondo No pasa nada Enzo No, no pasa nada En estos 42 minutos De la primera parte De un partido Que lo sigue ganando Alemania Con ese gol De Brits Ahora lo que intenta Nuevamente Seleccionado Teutón Para los historiadores Tener ese contacto de pelota Pero ahora le cuesta Porque Francia Se compacta un poquito más Tiene esa marca Uniforme Sobre la zona Del carril central E intenta nuevamente Tratar de hacerle Muchísimo daño Sobre la zona Este Ofensiva Este que es seleccionado Teutón El partido que sigue 1 a 0 No pasa nada ¿Estás? No pasa nada Vamos a repasar Los resultados Que se están dando Hay gol de Brasil Hay gol de Brasil 1 a 0 Ese gol lo marcó El hombre que también Está militando en el Real Madrid ¿Sabés quién es? Hendrick 1 a 0 Está ganando la selección De Inglaterra Muy bien Balón que va por Rujo Tocando pelota Está ganando Brasil A Inglaterra Saludos para Máximo González Que claro En la manada futbolera Lo veo Lo veo ahí Pero en Football Living No lo veo Alejandro San José ¿Dónde se puede ver el partido? Si te suscribís Acá Aparece Mónica Dueñas Buenas noches Solo para saludarte Un beso grande Gracias por venir Moni Gracias por ser parte De esta familia Mañana juega el venidor Balón que va por el sector ¿Vas a ir a la cancha mañana Moni? Balón que se va por el sector izquierdo Yo no sabía Pero sacan Mirá Eso Aprende Para vos y para toda la gente de Racing Un equipo que estaría en quinta división Mueve dos bañaderas Para ir a una hora de viaje ¿Cómo la ves? A ver ¿Cuánta población hay en España? 45 millones ¿En Uruguay? 3 millones 3 millones Bueno ¿Y entonces? ¿Cuánta gente vive en Uruguay? Bueno ¿Pero qué quiere que haga? ¿Cuánta gente vive en Uruguay? En Montevideo 1 millón 200 mil personas ¿Cuánta gente vive en Benidorm? ¿Cuántas? No llegan a 300 mil Bueno No más declaraciones Su señoría Pará, pará, pará ¿Cuántos equipos hay en Benidorm? ¿Cuántos equipos hay en Benidorm? ¿Cuántos equipos hay en Benidorm? 1 Ya está ¿Ya está? Con eso se cierra el tema Ya perdiste Ya está Te fieste a la fe No, perdiste vos Con lo que se acabó de decir 44 minutos Está algo afectado El Césped, ¿no? El Césped está un poco cajoteado Balón que va por abajo Tocando por el sector izquierdo No, mañana voy Pero el próximo partido del Benidorm En casa estaremos ahí Mañana también juega mi hijo Ah, bueno, perfecto Entonces El abrazo grande para tu hijo Para toda tu familia Y bueno A por todas Hay que A ver si marca otro gol, ¿eh? Balón que va por abajo ¿Creen que Alemania meterá el segundo? Yo creo que sí, ¿no? Gato Hola, ¿te acuerdas de mí? Me saludaste el otro día ¿Qué dice Gato? Todo tranqui Mirá, vos sabés que yo tenía un apodo Jugando al Valorant Que era Catman Ah, re picante El hombre gato Balón por derecha Después me lo saqué Porque dije Ah, por ahí se confunde Da para otras cosas Balón que va por el sector derecho Y ahora me llamo Evil Dog Balón por derecha Tocando el largo Balón por bajo Pierde la pelota Atención La va tomando Francia Ah, me olvidé de contar ¿Vos sabés que el otro día Me reconocieron Jugando al Valorant? Y estuvo 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 bravo Y estuvo bravo Estuvo bravo Porque me dicen Yo te conozco Y yo le respondo En un agradable tono Eh, ¿de dónde me conoce Usted, buen hombre? Eh, de Football Living Y agarro y le digo Valga de más, caballero Eh, en este tono, eh Con estas palabras Eh, caballero Yo creo que usted está Ingresando En los terrenos De la confusión Los cuales A usted le está generando Esta dicotomía Entre lo que usted escuche Y lo que usted cree que escuche O sea, yo no soy esa persona Que usted cree que soy ¿Cómo voy a ser yo Ese individuo Si ni siquiera sé quién es? Sobre todo Hablando de esta forma Que le estoy hablando El tipo me dice No, pero no entiendo Porque me faltas el respeto Y yo le digo Caballero, pero le estoy hablando En un perfecto español No entiendo ¿Por qué usted no me entiende? Me dice Perri, ¿sos vos? Digo, sí, soy yo Con esto me descargo Estuvo complicado Eh, la verdad Sobre todo Para Insidio Viva Viva el Real Betis Balompié Viva En realidad estaba insultando En color Este Gracias por tu buen deseo Buenas noches para todos Un beso grande Eh, Ana Anas Eh, me das un saludo Bacho ¿Qué es Bacho? Bacho es beso en italiano Pero Eh, Ana Eh, Yagubi Un beso Un saludo para vos Para Romeo Polanco Bendiciones para Football Living Bendiciones para vos Y para todos Sean todos bendecidos Para Karel Batista El abrazo grande Para Ale Sirisen ¿Qué dice Ale? ¿Cómo estás? Tranquilo Enzo El sábado que viene Liverpool vs River Vamos a poner a Yaneck en su lugar Qué lindo Qué soñar Soñar ¿Sabés lo que pasa? Pero es que Yaneck no No Está bien Lo hace para bromear ¿No? Pero Ponele que hay como 800.000 equipos En Montevideo Bienvenido solo uno Entonces al fin y al cabo ¿Y qué tiene que ver? Ah, te duele Enzo, te duele No es, o doler Es que yo tengo la percepción Eh, siguen igualando Uno a uno La selección Del país Vasco Ante la selección Uruguaya De fútbol A 1 a 0 Le termina Le está ganando Alemania Francia Al fin y al cabo Perdón, perdón Porque hay algo que me quedó ahora Porque Boquillo el bola Y creo que Que se fue a la B ¿En qué posición está Liverpool? En la posición 11 ¿No? Racing ¿En qué posición está? En la 9 ¿No? Y arranca el torneo Y River Y arranca el torneo River séptimo ¿Qué gana de llorar que le da? ¿Qué gana de llorar que le da? Suspendimos el campeonato ¿Eh? Suspendimos el campeonato No sé Suspendimos el campeonato No sé ¿Por? Una pedrada A un juez de línea Cosas normales Bueno, yo lo único que quiero decirte Eso son dos cosas A vos y al bola Yo séptimo Bueno, el bola En el puesto número 11 Ni siquiera están los 10 primeros Pará, pará Porque te querés proyectar séptimo Como si estuvieras en la primera posición No Pero no seas tan No seas tan No seas tan agrandado Estamos hablando del fútbol uruguayo Para los que no saben Y estamos hablando de equipos de fútbol Como por ejemplo Entre los que están Entre los 7 primeros Porque ahí están los mejores Entre los 7 primeros Está River Play Que es el equipo Que yo soy hincha River Play del Uruguay Y por el otro lado Tenés un tipo Que está en la novena posición Que vos decís Bueno Qué gana de darle un abrazo Habló de Enzo directamente Pará, pará, pará Y por otro lado Pará Porque de última Enzo Está al aire Por otro lado Tenés uno que dice Ya nos vamos a enfrentar Y nos vamos a ver las caras Ni siquiera O sea, estás en dos dígitos O sea, estás en la posición Número 11 de 16 equipos Llame O sea, digidad La dignidad Es callarse la boca Bola Sutilmente Sutilmente River Fuera de Copa Internacional Racing y Liverpool Libertadores y Sudamericanos La dejo por ahí Está a 1 a 0 Ganando La selección de Alemania Qué golazo En ese arranque En ese arranque de los 15 segundos Sí, sí, ya Bueno, ¿qué partido vimos, Enzo? Bueno, vimos una primera parte Con una gran victoria de Alemania Que al fin y al cabo En los primeros 25 minutos Se había proyectado De muy buena manera O por lo menos la forma En la que pretende Y además Teniendo en cuenta Lo que se había hablado Y sobre todo explicado En lo que fue la previa Teniendo en cuenta El nivel que está teniendo La selección de Francia Que uno no se esperaba Un poco lo que se ha observado En todos los primeros 45 minutos A la hora de quererle Encontrarle la vuelta A esta selección de Alemania Que al fin y al cabo Si se pudiera haber proyectado Un poquito más Yo creo que Con algún que otro remate Eficazmente Podía haber sacado Inclusive una diferencia Aún mayor Además sabiendo Que estaba muy cómodo En la mitad de la cancha Con el trato de pelota Y sobre todo en la ofensiva Buscando muchísimo Las espaldas De esta selección De Francia Y sobre todo Ese juego de toques La rotación Que le sirve un poquito más A esta selección Tratar de implementar Después Algo que También habíamos hablado Que termina pasando Se asentó adentro de la cancha El seleccionado francés Prácticamente tardó Enormemente Encontrar el primer remate Al arco Que fue en este caso Muy desviado El remate de zurda Por parte de Turán Pero ahí ya Empezaba a notarse Ciertos destellos Por parte de la selección De Francia Tratando de Redistribuirse Un poquito más De mitad de cancha Hacia arriba Después La individualidad Mbappé Con Demelé Esa velocidad Por parte Los dos que imponen Muchísimo Buscando siempre Las espaldas A la hora de querer Encontrarle Ese punto A la selección De Alemania En defensa ¿Qué es lo que pasa? Cuando Mbappé No puede Por la marca Que está teniendo Tanto Rudiger Kimmich Y también El apoyo Con Contá Ahí es donde aparece Demelé Por el sector derecho Y es prácticamente Lo que ocurre Una trepada Por el sector derecho De Demelé El pase Más que nada El centro Hacia Kirián Mbappé Que lo dejaron Solito Kirián Mbappé Que con esa soltura Terminó controlando Para poder rematar Incómodamente Pero Buscó un remate Que se le había terminado Yendo afuera Desviado por el sector Este derecho del palo Estamos en una En un partido ¿En dónde? Yo creo que la mayoría Inclusive No se esperaba Ese primer gol De Alemania A los 15 segundos Porque prácticamente Entró dormidito Seleccionado Este francés Y que prácticamente Para lo que será La segunda parte Me parece que La forma de acentuarse Ya lo va Lo va a tener Didier de Jean Le está pegando Al rezongo Bastante grande ¿No? A sus dirigidos Y yo creo que Le faltaría un poco Más de individualidad Porque en los colectivos No le está funcionando A ese leccionado francés Si funciona En lo individual Y tiene que seguir Por ese camino Para tratar De no complicarse Saludamos a Henry A Henry Perdón O a Henry ¿Cómo te gusta Henry? Perdón ¿Qué te llames? Henry Con la acentuación En la H O Henry Vos decilo Saludamos al bola A Airi Mesa Gilberto Quijada Fabricio Enríquez También a Maritza A ver a quién más A Humani Martínez A Ale Citizen A Berta Vivao A Johnny Mesías García No te preocupes Seré el mejor Enarra De habla hispana Johnny Mientras no está acá Igualmente Te vas a dar cuenta Todas las cosas Que diga alguien No las tomes Por seriedad Eso es Suscríbanse 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 Denle al me gusta Que hay que llegar Hay que llegar Hay que llegar A los 206.000 Así que vamos Vamos para adelante Estamos ahí Ser quietos A los 206.000 Suscriptores Denle al me gusta Que vemos un poquito Vamos a ver Si llegamos también Otra de las cosas Que habíamos visualizado Por parte de Kiran Mbappé Un arranque Por el sector izquierdo Ese tándem Entre Lucas Hernández Y Mbappé Que por lo menos Le da ese funcionamiento A la hora De querer hacerle daño Al seleccionado alemán Había un arranque Por el sector izquierdo Se desborde Por parte de Kiran Mbappé Que le intentó picar La pelota A Marcandere Ter Stegen Que levantó La palma de la mano Para tapar un remate Muy Pero que muy complicado Que podía haber sido El gol del empate Como te digo Una primera parte Que se nos fue Con este resultado Parcelo 1 a 0 De Alemania Bien ganado Bien ganado Bien dispuesto Yo diría Si se hubiera apurado Un poquito más O eficaz Frente al arco Francés Podría haber encontrado Un resultado Aún más tranquilo Que un 1 a 0 Pero no está tampoco Sufriendo tanto en el fondo A no ser por la individualidad Y la velocidad Que pretenden de Pelé Y Kiran Mbappé Se espera una segunda parte Con más ritmo Por parte de la selección francesa Pero sobre todo Con la situación clara De Alemania Que termina Manteniendo un poco La posesión Pero sobre todo Teniendo esa rotación A la hora del juego colectivo Siempre Alemania En los años Ha sido muchísimo Juego colectivo Nada o poco De individualidad Y eso es claro Para una selección De Nagelsmann Que intenta Remontarse Enormemente Lo que han sido Esos años Yo diría Yanec De sufrimiento Sí, el abrazo Quieren Les mando Ahí No sé si vos Lo viste Enzo Después para mandárselos Hay un En Amazon Encontré ahora Una oferta Que podés Ir Omar Y te compras Una vida Ya de paso Comprás una Vos para Ulises Te llegan 48 horas Y empiezan a vivir Y empiezan a vivir Un poco Los dos Y bueno Ojalá que tengan Una vida próspera Abrazo grande A los dos Les estoy en la frente Este ¿Qué le voy a decir? Capaz que son dos niños Porque aparte Es la Pero Muchachos Espero que sean dos niños Porque si son gente grande Es que Si fueran mejores Yo lo leo por gusto Pero claro Benito Cámelos Soy de México Ah Qué gracioso Omar Mandarle un saludo A Benito Cámelos Es la de Susana O sea No Es que ni siquiera Podrías mandarle De última A Kerry Cachota Que es muy bueno también Podrías mandarle A un montón Pero a ese no A Solomeo Paredes Hay montones Tomás Sorín De La Fuente Este Es un clásico Que te lo cuento Estamos mirando Desde el taller Estamos con Con toda la banda Estamos con Micho Tito Negro y Cabezón La podés poner así Entre comas Y la gente En la radio Lo lee Y vos te reís Pero con Benito Cámelos Tiene gracia Yo espero Que la gente Sea Que dice eso Sea chica Pero estoy escuchando No, no Yo espero Que se suscriba No Que crezcan un poquito Más Que le pongan Un poquito más De ingenio Que un poquito Más Omar Júgatelo un poquito Más Porque la familia Galarga Está quemada La familia Galarga No Galarga Te lo leo Por gusto No se lo borren Déjenlo ser Yane Que es cosa seria Sí, es verdad César Ignora a los idiotas Mejor Si ustedes no pierden El tiempo Vamos arriba César Mirá ¿Sabés lo que pasa? Que Todos Todos En mayor o en menor medida Vamos a ser el idiota De otro más Quedate con eso Reflexivo Football Living Si no lo sientes No lo entiendes Football Living Todos somos el malo De la novela De otro De alguna novela Vamos a ser el malo Y de alguna novela Vamos a ser el idiota También Eso Nadie se libra Para algunos Yo soy un tonto Para otros Soy un crack Para otros Soy el perry Para otros Soy todo lo que tú quieras Baby Pero No se quedaron En la prehistoria Claro Pero así A no calentarse Yo tengo uno Y a ver Dale Nacho Largalo Dale Así sacamos todo eso de arriba Aparte ya está El chiste viejo Claro Es que no Ni siquiera causa gracia Porque ni siquiera es original Pero bueno Metele Elsa Pato Y ya está Sí Todos los que Uff Ese es más viejo todavía Enzo Estás a dos segundos Susana Daniel Marín Me encanta Estar en vuestros videos Vamos arriba Dani Gracias por venir Mónica Lorenzo Vamos Francia Vas a comentar Chile Francia ¿Cuándo juega Chile-Francia? Creo que sí, ¿no? Agustín Rocino Hola Mandás un saludo Abrazo para vos Para Ángel Delfino El abrazo Chile-Francia ¿Cuándo juega? El martes ¿El lunes? El martes A las 21 horas Lo vamos a estar haciendo, ¿no? Como quiera Está anotado en la planilla De los que programan Son ustedes dos Porque a mí me dejan de lado Váyanse No, no, ¿qué planilla? A mí no Ah, se re enojaba No lo mandó en el grupo Sí Si no está anotado Bueno, no se hace Ah, está perfecto No, Chile-Francia creo que sí Casi me voy Casi me voy Gran filosofía Saludos, crack Abrazo donde para César Esperanza Que es una realidad Esparza Esto pasa igual cuando Cuando alguno te dice Este En política sobre todo Que se separa entre buenos y malos Y siempre se dice Aquellos son malos Y nunca es bueno Separar entre buenos y malos Porque Nosotros Siempre tendemos a pensar De que el malo es otro Y muchas veces El malo somos nosotros Que hacemos cosas Que están mal Pero bueno En función de lo que vos estás viviendo Te parece que están bien Pero por ahí No es la cosa correcta Si lo vieras en tercera persona Por eso nunca es bueno Separar entre buenos y malos Ahora Al margen de eso Francia le metieron el gol Y se durmió Después Empezó a mejorar En el transcurso del primer tiempo Lo analizaba Enzo Y termina con un 44% De posesión de balón Contra el 56% de Alemania Siete intentos de tiros a puerta Por parte de Francia De los cuales dos Fueron a portería Dagoberto El abrazo para vos Para Nachoretto Huele a Ovo O no Dice por acá Flojo eh Podés mejorar Omar Podés mejorar un poquito Eh A Omar Viste que le dicen Tiburón blanco No Mirá lo que puso Nacho Eh Enzo Le doylo vos Porque Gianni no lo vio Que cosa ¿Dónde está? Mandale saludos A mi cachucha Ah A mi cachucha Ese conocido También Mandale saludos A mi cachucha A Negra y Peluz Si es conocido Ese Chao me fui No está bien Ese está en la altura De mi chotito negro Y cabezón Eh Daniel Marín Me gustaría que Francia Ganara Dice Daniel Eh Un abrazo grande Para todos Eh Omar Eh Después buscá Porque te dicen Tiburón blanco Se estaba diciendo por ahí Este Yo no sé Qué grado de verdad hay Pero bueno Era lo que se estaba corriendo En los pasillos de la villa Eh Se nos viene la segunda parte Yo creo que Francia va a tener que Empezar a activarse ¿No? Porque Alemania ojo Tampoco hizo mucho más Hizo el gol Y por ahí quedó ¿No? Eh Sí, sí Completamente Porque también En los pasillos de la villa Se comentan Pero como te digo Al fin y al cabo Yo creo que Alemania Está jugando muy bien Está jugando muy bien Tiene juego colectivo Eh Tiene trato de pelota Tiene sobre todo Que es lo que me parece Que le falta A la selección de Francia Verticalidad Esa es otra De los puntos En referencia De este equipo De Nagelsmann Ojito con Alemania Porque Se había hablado En la previa De que no Que no va a ser mucho Y todo esto Tiene chiches Tiene chiches Entonces va a tratar De buscarle la vuelta 46 de la segunda parte Se trata terminando El partido En En el país vasco Con el empate 1 a 1 Entre Euskadi Y Uruguay Vamos a ver Si a la selección Salete Le queda un poquito Más distante Gena Gena Señoras y señores Va a pitar el árbitro Cuando quiera Bebote O Pranti Todo pronto Gil Manzano O Pranti Si todo tranquilo Que de la vida del Gucci Adelgazó Y desapareció Señoras y señores Comienzan Los segundos 45 minutos Del deporte más hermoso Del mundo Del fútbol Fútbol Living Programa dirigido Y conducido Por Yannick Muzic Muzic Yannick Muzic ¿Qué tal? Mucho gusto Estoy con Enzo Enzo Maravilla Fernández ¿Vos sabés que lo último Que vi del Gucci Me dio un poco De vergüenza ajena Fue cuando le hizo La fiesta O le quería proponer Compromiso a la pareja Y hace todo Un video Super producido Y A los Dos meses Se lo dejó Balón que va por el sector central Moviendo la pelota El pase va para un lado Para el otro Soltando el balón El conjunto Francis Jugando con Koundé Entregando el fondo Pamar Entregando con Samba Ya no toca más ¿No? No Y mirá Uno tiene en el recuerdo La frase Él la vio bailar Ella de fila No sabe caminar ¿No? Gran poeta Balón por izquierda Jugando Alemania Se viene el pase Al medio Haber Tiró El balón Se fue largo afuera Casi repite receta Pero esta vez al minuto Jugada por izquierda El pase va al medio Buena jugada por el sector izquierdo Otra vez aparecía Birch Y terminaba rematando El número 7 Se salva Francia Enzo Y mirá como arrancó la selección de Alemania Impresionante El número 7 Que es Haber Que cruzó esa pelota Por el sector izquierdo Del arco Defendido Por nada más Ni nada menos Que Samba Y Dier de Jams Que no se lo puede creer ¿Qué pasó? ¿Están buscando pelota? ¿Y lo sacaron a punto? Están por ahí No sé si fueron Máximo Por la duda Máximo No sé qué pasa Porque no está bloqueado No tenés nada No entiendo Porque no se ven tus mensajes Si podés dejar un comentario En algún video A ver si lo puedo leer Balón que va por abajo Tocando pelota Jugando atrás El pase va al fondo Moviendo la pelota Hacia atrás El abrazo grande Para Alejandro Si vamos a hacer Costa Rica vs Argentina No Costa Rica vs Argentina No lo hacemos al final El que hacemos es el de Chile No nos agarra muy tarde Porque es a las 4 Si a vos Claro Y a vos a las 12 Bueno pero Normal Balón que va por el sector final Del terreno A ver que inventan El pase va Por punta izquierda Tocando atrás Moviendo pelota Sale del fondo Francia Balón que va a la argua Al medio Intenta restar de cabeza Y la busca a Gundogan Y cae hacia el sector central Y luego Revientan La saca de Hernández Va al fondo Moviendo la pelota Rüdiger Rüdiger Toca atrás En dirección de Tata La revienta también Pase por bajo Va para un lado Tocan para el otro Balón por izquierda Colocando para Mittelstad El balón va Hacia el fondo Entregando para Tata Controlando con Toni Se viene ahora Andris El balón va para el número 23 Trepa metros Filtra la pelota por izquierda Mattelstad con el balón Tocando en largo Toni Krohn La contiene Trepa metros Juega largo Punta zurda Atención Va Wiers Enganchó y tiró Largo Pase al medio Está el gol Alemania va Está el gol Está el gol Musiala 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 El pase atrás Tiró Haber Grítalo 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 Gol De Alemania Señoras y señores A los 48 minutos K Habert Abriendo la puerta del gol Fútbol Living En toda la cara Chaval Y llegó nomás El segundo gol Para la selección Teutora Acá la arranca Por el sector izquierdo Se jugó colectivo Y qué querés que te diga Verticalidad Es lo que habíamos mencionado También en el análisis De la primera parte Que es lo que tiene El seleccionado alemán Lo vieron picar a Musiala El pelotazo largo Qué pelota le puso El número 17 Pirz A Musiala Que penetró Sobre el carril central Se fue hasta la línea final Del arco Defendido por Zambos Por lo menos Entrando por el vértice Del área chica Frenó El pase al medio Havers La manda a guardar Coloca el segundo Y estira 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 La ventaja 2 a 0 Gana Alemania Señoras y señores Medio que lo liquida Ya la selección Germán Balón que va por bajo Tocando por izquierda Hernández Contiene Y ojo que yo pensaba Y decía No, ojo con Francia Que es candidata A ser campeona De la Eurocopa Balón para Musiala Toca para Haber Apuesta el gol Haber Intenta el pase al medio Corta Chubamen Y sale desde el fondo Chubamen Y entregando con Hernández Alemania Alemania El abrazo Alemania es el nombre Que tiene Alemania Alemania como siempre Dice por acá Perfecto Balón que va hacia el fondo Tocando atrás La van soltando para Rudiger Estaba viendo mensajes Saludos para Ari Meza que anda por el otro lado Para Johnny Mesías Don Tony Kroos Claro que sí Por supuesto Menos mal que yo Soy de Alemania Desde que nací Dice Fabricio Enrique Yo lo veía pinta de alemana Balón que va por el sector Izquierdo Tomando la pelota Aparte Fabricio Enrique Es el Vos lo ves y decís Esto es un alemana O sea lo ves y decís Estoy seguro Este es el alemán promedio Balón que va por el sector Derecho Tocando por el sector Derecho Se viene Kinnig Soltó pelota Tocó el largo Jugó atrás La mueven por el sector Derecho Mani Labracho Luki Rafa ¿Qué dice Crack? Dice por acá Aurobis Dice por acá Claro que sí Corazán Balón que va hacia el medio Tocando la pelota Soltando por derecha Va tomando Jüdiger Jugando el balón Para el número 23 Andruk Aparte a veces me pasa Que digo Jüdiger Y no sé por qué me sale Entre Riano De Argentina Nunca fui a Entre Río Balón por derecha Tocando el balón Por el sector Derecho Kinnig Contiene la pelota Soltiendo atrás Para Tony Kroos Moviendo el balón Intenta el pase Punta derecha Coloca con Kimmich Se viene Kimmich Atención Kimmich va Puede levantar el centro Balón que va para Tony Kroos Se viene Tony Filtrando la pelota por abajo Moviendo el balón En dirección del número 2 Rudiger Soltaba el balón largo Tony Kroos la contiene Suelta para Kimmich ¿Sabés que me pasa algo raro? Me dolía el oído Toda esta parte Y me puse agua oxigenada En el entretiempo Salud eso Me puse agua oxigenada Así Ya no me duele este oído Ahora me duele el otro Balón que va Por el sector Derecho La pierden Se va afuera Hay una falta Largo y Trono Pita Bueno ¿Cómo estás viendo El segundo tiempo Vinso? ¿Cuánto pesa el gol también? Pesa muchísimo A ver Creo que Te repito nuevamente Ese juego colectivo Que implementa Alemania Que Por lo menos Hacía mucho No se veía La conexión Que tenían antes Pero creo que Le termina dando Esa huella ¿No? Nada que le suman Y si me permitís Es otra En este caso No te voy a decir Que es la selección favorita Pero Es una selección Que vos mismo En el día de ayer Definía Que al fin y al cabo Va a animar La competencia ¿No? Sí, correcto Una vez sale Y Dierde Jam No puede más Y Dierde Jam No puede más Está con la carita Y falta ahora Por el sector derecho Falta sobre Sobre Musial Se va a venir El tiro libre 52 minutos No puede más Dierde Jam Snuggsman Que está ahí Observando todo El partido Que sigue 2 a 0 Birch y Havers Los dos Claro Acá por ahí No estuvo tan fin Lo que hice Con el agua oxigenada Balón que va Por el sector derecho Sí, está bien No, yo estoy bien Lo que pasa Que me dolía Toda esta parte Y digo, bueno En desesperación Dije, agarré agua oxigenada Y me puse ¿Qué dice? Limpiar los oídos Con agua oxigenada Es uno de los métodos Más usados Para eliminar La cera sobrante Restante en el canal auditivo Bien, hasta ahí bien Consiste en la utilización De unas gotitas Concretas O una muestra Completa Con agua Tibia 36 grados En el interior Del canal auditivo Una gotita Yo qué hice Agarré el tarrito Que viene de agua oxigenada Que es medio litro Escuchame La próxima vez Agarrás un algodón Lo mojás Lo exprimís así Para que caigan los cosas Sos inteligente vos Balón que va Estás trabajando Por encima de la media Balón por encima De las expectativas Balón que va Por el sector izquierdo Ojo el techo Porque está despegado Crack Balón que va Por el sector izquierdo No se me ocurrió Balón al fondo La va tomando Rudiger Sale Rudiger Tocando con Musiala El pase al fondo Tala juega En dirección de Rudiger Círculo central Ahí sale Rudiger Balón que va largo Por derecha Kimmich la contiene La marca va Hernández Sigue Kimmich Corre hacia el círculo central Toca pelota Bueno, bueno, bueno Upamecano Lo tiró a Gundogan Balón que va al medio Soltando con el 10 Jugando hacia atrás Sale Francia Balón largo La buscaba Dembélé Bueno, también Francia no Pero Alemania está jugando Un poquito de pierna fuerte Sí, pero Está bien Está bien la semejanza Porque le permite También recuperar La pelota Sí Es así Es así, ¿verdad? Balón que va a ser Pero Palabra de fútbol Balón que va por el sector Que ha hecho atención La busca Dembélé Enganchó Dembélé Tiró El balón Se va afuera Se vestía Dembélé De Dembélé Casi marca Linda jugada por derecha Lindo remate cruzado El problema es que No se entienden Los delanteros O sea, no son malos O Mbappé Nadie va a dudar de Mbappé Nadie va a dudar De Dembélé Pero claro No, no se juegan Juntan para jugar Enzo Claro Es lo que te digo Al fin y al cabo ¿Qué pasó? No, no, no Te había escuchado Perdón ¿Perdón? Ah, no No, 55 minutos Pero es lo que mencionaba Al fin y al cabo En lo que es Este El entretiempo Es más individual Lo que presenta Francia Que me parece En esta segunda parte Nuevamente presenta lo mismo Que el juego colectivo Porque en lo colectivo No le funciona Si le está sirviendo a Alemania Que tiene trato de pelota Tiene rotación Tiene verticalidad Y sobre todo Triangulación también ¿Qué le permite eso? Generar espacio Sobre el sector defensivo de Francia Algo que a Francia le falta Pelotazo largo Buscando la espalda Utilizando obviamente La velocidad que pueden implementar En papel y Dembélé Nada más Entonces ahí Y de rellam va a tener que ordenar Un poquito más a su equipo Comparto 0-2 está en partido 55 con 26 Saludos para Eli Mesa Para Wilmer Que anda por acá Henry El abrazo grande para Fabricio Nachoretto Lucky Rafa Quise escribir Outreview Mi francés es muy malo No, el mío es peor El mío lo que pasa es Yo tengo francés nativo Pero lo hablo No lo escribo Balón que va en dirección de Rudiger A ver, cantate Jugando por lo bajo Moviendo en dirección de Toni Kroos Otra vez el balón atrás Tiene Alemania Saliendo Taa Jugando para Andrich Andrich la mueve al medio Jugando con Taa Soltando el balón por el sector izquierdo El pase viene al fondo En dirección de Ter Stegen Abriendo por el sector derecho para Rudiger Moviendo la pelota Wilmer El abrazo grande Balón que va por derecha La pierde Marcaba con todo Francia Perdía el balón La intenta Musiala Paísa de piernas El árbitro dice que no Cayendo por izquierda La tiene Francia Balón para Mbappé Ojo cuidado Se viene Mbappé Va Kilian Toca al medio Jugando el balón Otra vez para Mbappé Trepando metros por izquierda Va la tortuga Intenta el pase Engancha Donatello va Dibuja Que bien que la hizo Solo contra el mundo El centro para nadie Claro Hace todo perfecto Pero no tiene quien pasa a celada Esa es la cuestión Es más individual que juego colectivo Y es lo que presenta Aquí intentó por lo menos proyectarse con sus compañeros Pero no fue de más Asquilar Mbappé Que le hizo un caño a Rudiger Después le tiró un caño a Kimmich Y a la hora de levantar el centro Le quedó muy corto Había recuperado notablemente Marcandete ¿Qué querés que te diga? Dembélé y Mbappé Con nueve ¿Perdió el Inter Miami? Sí Perdió el Inter de Miami Le ganó 1 a 0 Para hacer la Inglaterra Están igualando 0 a 0 El seleccionado de Túnez Ante Croacia Y sí 4 a 0 Le ganó el New York Al Inter de Miami Ataca Francia Y se viene por derecha Dembélé Toca pelota Juega para el 8 Atención Suamení Tiró Se fue afuera El balón Bueno Yo creo que es momento de cambios Sí Obviamente Este Está combinado Aparte ninguno se anima a tirar Le quedó Turán solo En vez de rematar Pero Pero Vianney Vos mismo lo estás notando Y lo estás notando la gente Es individual lo de Francia No presenta otra cosa Si quiere presentar otra cosa Lo raro es que Dembélé Y Mbappé Están jugando el mismo equipo Claro Los dos juegan en el PSG Balón que va por derecha Jugando en largo Va en dirección del 10 Atención Munciala Va Pierde la pelota Recuperan en el fondo Va a salir Francia A lo que juega A lo que juega Mbappé Y Dembélé En el mismo equipo Por ahí uno pensaría A priori que van a tener Una buena unión en la delantera Porque se ven todos los fines de semana Todos los días entrenan juntos Pero sin embargo No hay forma Balón que va al medio Y le tiene Gundogan Soltando con Toni Kroos El pase por el sector izquierdo Colocando por punta zurda Se viene ahora El pase al medio Gundogan la busca Marca Bien contiene Alemania Balón para Haber Haber pone atrás Atención El remate La pelota se va a largar afuera No pasó Naranja Enzo Maravilla Fernández No, no pasó Naranja Y lo que mencionaba Lo de Dembélé Y Mbappé En el mismo equipo El tema que Uno es extremo izquierdo Y el otro extremo derecho No se pueden conjugar los dos Para formar Una pareja delantero Porque los dos están En distintas posiciones Esa es otra A no ser que uno Dali Pinto Que anda por acá Gracias por estar Máximo Reiner Gracias por el cariño Y por el apoyo Gracias por meterle ese like Gracias por acompañar Y ser parte de la manada Futbolera A Carlos Ibáñez Henry Perdomo Para Samuel 28-80 Gracias por estar Gato Gracias a todos Va la pelota atrás Sí, es amistoso este Balón que va por el sector izquierdo Soltando la pelota Tocando por bajo La juegan para el 17 Wart va tocando al 7 Atención Bueno La buscaba Alemania Ajá No El árbitro no la pita Creo que se deja caer Pero aparte tontamente El jugador alemán Uf Uy No 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 Y acá Y acá se juega Pero le pegó a Chomeny Y juega con él En el Real Madrid Pero tenés al 7 De la vuelta La quina Muchacho Pero aparte Tony Kroos Le pega al propio jugador Que juega con él Aparte Va Tony Y lo revienta Pero revienta Tony Kroos A Chomeny Por una patada Que Chomeny Le pega a su compañero De selección Y va Tony Kroos Pero desleal Completamente Ahí Chomeny Le dice Dale Tony Es amistoso No se llama Yo creo que le quiere Quitar la titularidad A Chomeny En el partido Ante el City Por la ida Lo que dijo Tony Kroos Fue si yo lo lesiono Ahora No juega el partido Con el Real Madrid Está claro Se la doy ahora Y lo lesiono Y a la mierda Se retira El número 5 Cunde a la cancha El número 3 Jonathan Klaus También se retira El número 21 Por el lado de Francia Lucas Hernández A la cancha El 22 Hablamos de Teo Hernández Y si se viene Camavinga Otro hombre Del Real Madrid Con la número 6 Eduardo Camavinga Digo quien es el que se va A estar retirando Por el lado Del seleccionado francés En estos 15 Minutos Y una segunda parte Que está con la victoria Parcial 2 a 0 Alemania Se retira el número 18 Warren Zay Emery Bueno Veremos a ver Qué pasa Saludos para Maritza Para César Fernández Para Luqui Rafa Para la gente Que está preguntando 1 a 1 Ocada y Uruguay Terminó partido ¿Vos sabés Qué vas a poder hacer Dentro de un mes Enzo? La voz de podcast La voz de podcast Es esto Yo lo promedio en la radio Es cuando tenés Todo sin silencio Y te acercás Y hablás así En la voz de podcast Esto lo vas a poder hacer Enzo Hernández El que salió Yo soy hincha mío Como vos sos hincha tuyo Yo no Yo soy hincha del dinero El dinero Es papel Por eso dámelo Balón que va por Beritsa La va buscando Kimmich El pase va al fondo Yo soy del club social Y deportivo Joby Joby Balón que va por el sector izquierdo Tocando para Mittelstand Va tocando por el sector zurdo Trepando metros Trepa Va perdiendo la pelota Lo marcaban detrás Hay falta Querido Inzo Maravilla Hernández Si 63 minutos De un partido Que no sigue ganando La selección de Alemania 2 a 0 Ante Francia Ahora como Que empieza a proyectarse Un poco Y adentrarse En un agujero Este partido Pero creo que también Es un poco levantar El pie del acelerador Este Alemania Está ganando 2 a 0 Lo que decimos siempre 2 a 0 Bueno lo que decimos Lo que digo yo 2 a 0 no me taja Pero se lo atribuye Para eso perdón Que mal que te tenés Que levantar en el día Para intentar llamar La atención Bruno Se ve que en tu casa No te abrazaron de chiquito Hoy vengo con infección En el oído Entonces no me aguanto nada Pero se ve Brunito Que en tu casa No te abrazaban No sé que problema Tenías de chiquito Te comía el helado Tu hermano más grande Porque pone Hola Y el segundo comentario Lo que comentan Son del Barça La atención Crack Decí No sé Alguna onomatopecia Decía alguna cosa Pero No sé que problema Tenés de chiquito De verdad Capaz que un psicólogo Te puede ayudar Bruno Abrazo grande Bueno Hay otra falta Le dieron con de todo Enzo ¿Qué pasó? Y a Chuaveni Que lo están dejando Prácticamente en el piso Al Real Madrid No le de No le de complicaciones A eso Balón que va por abajo Tocando el balón Soltando los pies De Chuaveni El balón va mal La recupera ahora Alemania Agundogan Filtra el balón Va en dirección de Haber Haber para Agundogan Está en el área Puede tirar Lo marcaban bien El balón se va afuera Va para el portero 0-2 está el encuentro 0-2 está el partido 0-2 está el juego Lo barría Agundogan en segundo Qué mala defensa La de Francia Qué mala defensa Si es la elegancia La de Francia Acá no es nada elegante El seleccionado francés En el fondo Deja por lo menos La definición de la lentitud De la poca marca Que está teniendo Y con Jay Haber Segundo Van intentando Se viene Alemania otra vez Sí señor Es amistoso Gato Es amistoso Balón por abajo Tocando en dirección De Toni Kroos Filtrando para Haber Balón que va a lar Cojo cuidado Dónde está Mbappé La gran pregunta Eduardo Balón por el sector izquierdo Se puede venir el centro Va a venirse El conjunto Alemán Kyler Henry Perdomo Le van a dejar Inflamar A Macanazo Perfecto Henry El abrazo para Lucas Virgues Digan que ustedes Son narradores Del No No voy a decir eso Lucas Balón que va Yo soy uruguayo Crack Punto Y eventualmente Por el dinero No no En otra parte Pero sabés lo que es Llanero Sabés lo que es Juego Llanero No Juego Llanero Es el fútbol barrial De la tierra Y que ibas a jugar De chico Ah mirá Ah no sabía Fútbol de barrio Sí Bueno Soy de ahí Exacto Sí Balón que va al fondo Tocando parata Moviendo la pelota De decir Juego descalzo Porque juego mejor Y era porque no había Champions No había Balón que va largo Jugando por el superior derecho La va tomando Francia Balón para Zamba La tiene Zamba Ahí sale Zamba Balón por derecha Para Klaus Klaus la tira profundo Por el superior derecho Moviendo pelota Tocando por abajo La tiene Camavinga Jugá con Chauvin Chauvin Tocó el balón largo Juega en dirección De Dembélé Y atención Va atacando el equipo francés Se viene la selección francesa Balón por derecha La toca al medio La juega mal Bueno Cómo le cuesta Las transiciones Los pases Le cuesta absolutamente Todo a Francia Y bueno Como te digo Al fin y al cabo Es un partido De preparación Para lo que será La Eurocopa Ahí se ve un poco Los ciertos errores Que está teniendo En el fondo defensivo Conjunto francés Donde Alemania Le ha podido sacar provecho Con esta victoria parcial De 2 a 0 Y quiere Y busca el tercero Ahora Francia Que se asienta un poquito más Desde los dos cuartos De cancha hacia arriba Intenta contra el defensor Va el balón Por un señor izquierdo Eduardo Creo que las primeras Siete veces Se entendió Que preguntaba Donde está Mbappé Y burlando usted De que el tipo no juega Ya lo entendimos Pará 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 Por acá Pone Donde está Mbappé Donde está Mbappé Si está jugando El francés Versus Alemania No No Qué buena Qué buena Esperá Si te va a quedar Trancado el botón Te imagina Y todo el día No Pará Balón que va al fondo Tomando la Francia Abrazo grande A todos Entiendan que es Con buena Buena energía No es con el afán De burlarnos De nadie Y espero que nadie Se sienta ofendido Balón que va atrás Jugando balón Tocando Hilo y Federico Saliendo por el sector izquierdo Va tocando El seleccionado francés Hernández Hernández Jugando por bajo Mbappé Lo atendieron Mbappé Hay falta Pero aparte Mbappé lo queda mirando Al número 23 A Andrish Porque le pegó Y Andrish Bailes sigue pegando Con la rodilla en el piso Y amarilla Como que le pasa Que estaba en el piso Y le seguía pegando ¿Qué le pasa A Andrish Muchacho Tranquilo Andrish Y Andrish Ingresó Perdón Ingresó Estaba jugando Por la zona De carril central No lo has nombrado mucho Claro Vamos Germania Dice por acá Diego Narváez Sí Desde el principio Yo dije Para mí era Germania En vez de Alemania Balón Que va por el sector Final del terreno Tocando la Francia Moviendo por el sector Derecho para Pavar El balón Para el sector Diestro El pase largo La pierde La recupera Ahora El jugador Ah la Marisa Fue para Mbappé No Y para Mbappé Por la reacción Y Andrish Bien Perdón Era un momento Para mí Era un momentito Eso que me dedico Para mí Para vos te salves No No era un momentito Nada 69 De esta Segunda parte Le digo Youtube El abrazo Para Henry Perdomo Kyler Diego Walter Para Luca Vázquez Balón para Tony Kroos Jugando El balón Para el número 23 Mueve pelota En dirección de Andrish Andrish toca al medio Húbo tarjeta Marisa Para Mbappé Por dejarse pegar Y por Andrish Por pegar No Todo por el sector Derecho Jugando atrás Fomentando las buenas costumbres Balón que va al fondo Tocándola Tony 29 minutos No hay forma De que Francia Entre en juego Sabes una cosa Viané Si tenés miedo Si tenés miedo A fallar Probablemente falles Se viene Alemania Balón que va por el carri central Quedate con eso Proceso que te dejamos Balón que va al medio Pierde la pelota La pelota la va tomando Ahora Alemania Se filtra el balón Por el carri central La pierde Juega por derecha La va moviendo En dirección del 10 Trepando metros Ojo cuidado Se viene Musial La soltó con Kimmich Picó pelota Está el tercero De cabeza Está la sacan del área Si salva a Francia Que linda jugada El remate Va a puerta otra vez Pega en Pavard Se va afuera Piden offside Casi se come en el tercero Enzo Si casi se come El tercero La selección francesa Acá Notable Musial A la descarga Por el sector derecho Para Kimmich Que levantaba el centro El cabezazo Que Havertz Creo que no No llega a cabecear Cómodamente Para darle potencia A esa pelota Y en la línea En la línea Se viene el tiro de esquina Faltan 20 Y se termina el partido Se termina y se acaba Ahí va Toni Kroos A pegarle al balón Raúl Paz Y ya le di Los que narran Son del Barça Y eso Que en mi casa Si me abrazan De chiquito Ahí tenés Lo leí Lo leí horrible Los que narran Son de claro Por la duda Para que no le diga Que no lo abrazaron De chiquito Balón que va por derecha Se viene el centro Toca pelota La pierde Estamos a falta de 19 Entra Tomás Miura Dice por acá Bueno Va a entrar ahora Tomás Müller Y va a entrar También el número 11 Hablamos De el futbolista Nada más Ni nada menos Que Chris Este Furich A la cancha Se va el número 17 Florian Wirtz Gran partido Florian Wirtz Va a ingresar Con el número 11 Chris Furich A ver quién ingresa Por Tomás Müller Bueno Están cambiando ahí El tema del Del led El coso numérico Y yo Con el número 21 Mi teoría dice Diego Es que Francia Está aprovechando Que Alemania E Italia Están en horas bajas En los últimos años Caso contrario No dan un día Pero está perdiendo Francia Yo pensé hoy Que Francia ganaba Pero sobrado No Igual A ver Para que se nos echa Para la gente En los previos Ah bueno Era lo que yo pensaba Disculpame por pensar Te pido disculpas Mildiz Enzo Hashtag Mildiz Lo bueno Lo bueno Es que vos mismo Lo decís Que estás de buen lugar Entonces mirá La violencia De tus palabras Refleja en la falta De chichas Estuvo casi bien Sí, sí Al fin Se lo tengo Balón que va en largo Cuestó seis meses Balón que va en largo Por el sector izquierdo La pelota se va A las manos del guardameta Ya hace seis meses Que estás en fútbol Líder hace más, ¿no? Eh, Juan, me acuerdo Balón que va por el bajo Tocando reférico Saliendo Francia Balón que va por el sector sur Del pase atrás La tiene Hernández Moviendo reférico Jugando con Pavar Soltando la pelota Con el número seis Entregando con Camavinga Moviendo por derecha Saludos para el bola Para Jordi Pastor Para Henry Para Nacho Neto Para Tomizzo Balón al medio Ataca Rabiot La pierde Falta Dice el árbitro Al tiro libre Favorable para Alemania Que quiere el tercero Enzo Y Alemania Que quiere el tercero Y quiere ya liquidar El encuentro para No digo pasarse un sobra En el fondo Porque no la está pasando Porque ya Francia Ha pertenido muchísimo La autoridad Sobre el terreno Este De fuego Ahora lo que espera El equipo de Francia Tratar de encontrar Algún contragolpe Que le pueda permitir Encontrar el descuento Sebastián Chouameni Con la número ocho Yo con serie Sería clara De que no está Nada conforme Con lo que ha jugado Su selección A la cancha El 19 Fofana Está el bola En el chat Bola Escribime Porque hay un mensaje Que me mandaron para vos Ah mirá Hasta acá A Yane lo abrazaban De chiquito Y salió encha de River Todo puede pasar Dice el bola No vos sabés que había alguien Que me mandó un whatsapp Bola Y preguntaba También para Enzo ¿Qué se siente Dormir Por afuera De los siete primeros De la tabla De la Liga Uruguaya No se siente nada Porque se sabe Que con el pasado De los partidos River va a bajar Va a bajar Y nosotros vamos A quedar arriba de ellos Mirá como Mirá el nerviosismo Que le mete a Neck Porque no quiere No porque me gusta Porque se calienta A ver Sobre todo A ver No es que me guste Que se enojen Porque lo del bola Me cae simpático Porque es hincha De un equipo de fútbol Que tiene un terreno Con mejora Pero Balón que va Arremata la puerta El balón se va afuera Ahí saque de arco Va a sacar El seleccionado alemán Ahora Llego a volver a Uruguay Llego a ir Al estadio De Belvedere Estadio de Belvedere Hablo unas comillas Enormes Y no me dejan entrar Bueno No me van a dejar entrar Me van a estar persiguiendo Los hinchas ¿No? Con el andador Ahí van a ir Esos 50 jubilados Ahí Son los hinchas De Racing Los hinchas de Racing Tienen su aguante Los de Liverpool Ahí tiro De esquina Por izquierda Se viene el centro La saca el portero Otra vez viene Te quedaste ahí Pensando para insultarme Está bien Está bien la madurez Está bueno No Para que se viene La toca La pierde La recupera Hernández Mirá Ni el bola Dijo nada Balón que va No River de Uruguay No River y Boca Argentina Balón Estamos hablando De equipos chicos De Uruguay Sobre todo Bueno Racing Libre Balón No así El gran River Play De Uruguay Que es uno de los equipos Grandes del fútbol uruguayo Que desastre Como se miente El mismo Balón que va por abajo Para Francia La va tocando Por el sector derecho Jugando el largo Para Mbappé El balón va por abajo La pierde La recupera otra vez El seleccionado alemana Moviendo la pelota Por derecha A ver Esto se lo digo A todos los españoles Que soy hincha De River de Uruguay Que es uno de los equipos Grandes del fútbol uruguayo Y me dicen En serio Y tenés otra rayada De abajo Es uno de los más grandes Que tiene Uruguay Este Y alguno Que es un poco más espabilado Me dice Pero y Nacional Y Peñarol No bueno Está River Play Y Nacional y Peñarol A veces ganan torneos Ah Y se quedan con eso Y a lo que no lo buscan Después van y repiten eso Entonces al final River fuera de Uruguay Está quedando con un equipo grandísimo Balón que va por el sector izquierdo Tocando la puerta a Hernández Se viene Hernández El pase va al fondo Tocando con Fofana Fofana juega con Rabiot Balón que va para Camavinga Soltando con Fofana Entregando para Mbappé Lo marca Andrés Se la quita Juega con Fofana Uy hay penal para mí El árbitro no pita la falta de Andrés Va a salir del fondo Mueve pelota Sale por el sector izquierdo Tocando en largo El título Hola No me hables de títulos Porque Preguntame por los títulos Que gané en mi carrera Enzo No tenés Ya está No, como que no Preguntame En mi carrera Hay alguno que tiene Copa del Mundo Champion, etc Preguntame cuántos títulos tengo yo Estos No Se viene Francia Electricidad Perdón Introducción a la electricidad en casa Ese es mi título Como la ves Balón que va por abajo Tocando la pelota Va saliendo Otra vez Operador Excel Balón que va al medio Pierde la pelota El pase va al fondo Tocando el balón por el sector izquierdo No pasa nada Bola Llegó al tupper Come tranquilo después Balón que va en dirección de Mbappé El centro Bueno, lo de Mbappé también hoy Poquito y nada No, poquito y nada Bueno, poquito y nada Mbappé está jugando solo Y lo están marcando muy parado Mirá a Toni Kroos Le agarraba de la camiseta Lo más Están marcando entre tres Entonces Bueno, lo mismo Para lo que será el partido de día Del Barcelona Sabe muy bien Cómo se le tiene que marcar El ojito Porque tiene más ¿Qué título tenés? Manejo profesional de paint Sacá la del tapa Ese es bueno Ok, perfecto Ya está, ya está Ya está, ya está Balón que va creciendo por bajos Tomando el balón Saliendo el conjunto O el seleccionado De Alemania Va para Kimmich Puede levantar el centro Saludos para Nachoreto Para Bruno Peñarol también No, no, Peñarol no Peñarol no es un equipo grande de Uruguay Balón por derecha Tocan por bajo Pierde la pelota En dirección de Kimmich Puede levantar el centro Tocando paliza Tocando paliza Francia Del terror De Argentina Dice por acá Ángel Frank Balón que va por el sector derecho El pase va largo Es que entra con las donaciones El tema No puedo tirar No puedo tirar el tema Así como así Balón que va al fondo Tocando el balón Soltando en dirección del 6 Mueve la pelota para el número 23 Anderich la conecta Jugando por bajo La vuelve a perder La vuelve a conectar Toca en dirección De Müller Müller toca Atraviza al medio Kimmich abrió por izquierda Atención Se viene Alemania Le pega a Mittelstand Tapa el portero Tapa Zamba Qué cara De desolación Que tiene el portero de Francia El partido sigue 0-2 Senso Es increíble La poca defensa Que está teniendo Francia El pase por el sector izquierdo Midasda Que se perfiló El surda El remate al arco Y con la yema De los dedos Terminó Zamba Sacando esa pelota Se le colaba Por el vertical izquierdo Justito Tremenda tapada El portero francés Va moviendo la pelota El seleccionado francés Por el sector derecho Salmo Rodríguez Salmo Ciala Que jugador Muciala Que jugador Muciala Ha jugado un gran partido En el día de hoy Ante el seleccionado De Francia Se va a venir con la número 9 Fulcri Y también con la número 26 Del futbolista Denis Undab Dos delanteros Ofito Y se van dos delanteros Hombre por hombre Hombre por hombre Bueno 79 minutos Casi 80 Van a quedar 10 Van a quedar 10 Para que se termine Este partido Con una gran victoria De Alemania Que faltan obviamente Visualizar más amistoso Pero yo diría Si mantiene Este mismo criterio Se puede convertir En una de las animadoras Y sobre todo Candidata Se viene la pelota Por derecha El centro Pierde el balón La va tomando Alemania La juegan al medio La pierden Cae hacia atrás Intenta el pase por derecha La perdía Recupera otra Hoy Francia Pierde el balón Recupera Alemania Balón por bajo Por el carril central La va tomando Tomás Müller El tiro Va al arco Tapa Zamba Que da el rebote Por derecha La tiene el once Juega atrás El remate otra vez El portero que tapa Bueno el portero dice Oh Aplaudan por lo menos Y le dice ¿Por qué querés que aplaudan? Porque están en un cumpleaños Loco Aplaudan Es que es de locos Le tiraron dos remates A quemar ropa Y tapó el portero Si acá en la primera La zona de la media luna Tomás Müller A mano cambiada Zamba Le termina Tapando esa pelota Y después Otro remate Sobre la zona de la media luna Y nuevamente Zamba Al tiro de esquina Obviamente que Zamba Le dice Dejen de estar en una Zamba Y póngase a defender Ahí está Bueno Es que tengo Ya me olvidé Es que tenemos tanto Que ya 0-2 Está el partido Quedan en nueve minutos Y se termina Dicen por acá Forza Italia Es que no Juega Italia hoy Enzo Seven Segui italiano Dice Enzo Seven Sono uruguayano Ragazzo Balón que va por el sector izquierdo Bernardo Io Sono uruguayano También Va a ver Io parlo italiano Aguante Aguante Abro italiano un poquito Leratsurro Hasta la Leratsurro 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 Milanista Siete lo hizo El equipo más grande de Italia No La Juventus Nada del ínter La Juventus es el más grande No Balón que va por el sector El Milan Siete Champions La Juventus Es el mejor equipo Del mundo de Italia El mundo italiano El Milan Siete Champions La Juventus Está loco Este señor Está muy bueno No te quiero dejar pegado Deja de decir Por algo la Juventus ¿Qué pasó con toda la mafia? Se va Dembélé Se va Dembélé Está corriendo Dembélé Va a ingresar con la número 12 El futbolista El futbolista Colomoni La verdad que lo de Francia es increíble ¿Qué? Nada Estoy mirando por abajo Así para que pase el comentario El Milan El Milan Balón que va por el sector derecho Vamos viendo la pelota La selección francesa La selección francesa pierde Recupera por izquierda El paseo va largo ¿Sabés cómo? Cuando vos vas a Francia ¿Cómo le dicen a la gente que vive en Francia? Franceses En España ¿Cómo le dicen? Españoles A los que viven en Milan ¿Cómo le dicen? Milanistas A las mujeres le dicen milanesas Balón que va por el sector izquierdo Tocando la pelota Es de verdad No es broma Balón por izquierda Se viene del centro La pelota va hacia afuera Algo que es importante también Para el dominio de idioma ¿Sabés cómo se dice banana en inglés? Sí Para el dominio de idioma Si uno recuerda la anécdota De cuando esta persona Que está acá narrando Se fue a una heladería Y ya contados Ya tú sabes bebé No siete Argentini No Seamos Uruguayani Va a ver Ya que desde el fondo Va sacando el conjunto alemán Pica la pelota por el sector izquierdo El paseo va largo Punta zurda La va colocando Mittelstad Perdía la pelota Y se va afuera Va tomando el balón ¿Sabés qué? Si quiero ir a un Inter Milan Para el canto ese Será porque te amo Bueno Cantaría con los dos equipos Sin problema 83 43 Está el partido Francia busca el tiro de esquina Y estamos llegando a las postrimerías Se viene el centro La quitan de cabeza Jugando el balón Cae al fondo Claro La napolitana Se nota que no está María alrededor Balón que va en largo Moviendo pelota La pierde Toca por el sector diestro Saludo para Milanista Uruguay Cabane Nápoles Palermo Sí Entre otros También jugó Fabián O'Neill Fabián O'Neill ¿En qué equipo jugó hoy? ¿En el Inter? Sí Al igual que con O no jugó en la Juventus No, no Fabián O'Neill No, estaba en la Si mal no me equivoco O era en la Sampdoria Ya te digo Porque me quedó Me queda la duda Fabián O'Neill Que Está tocando el arpa Jorge Figueroa Saludos para todos Abrazo grande Balón que va al fondo Tocando a Alemania Toni Kroos El balón va hacia atrás Entregando con Rudiger La tiene Rudiger Salía está Entregando con Toni Kroos Volviendo para Rudiger Moviendo la pelota La tira larga Punta derecha Para Kimmich La pierde Marca Hernández Cae por derecha Meto el sombrero Qué bien que la hizo Alemania va Juega para Thomas Müller Apuesta el gol Tomás Pone la pelota Por el sector izquierdo Jugando en largo Para Furrich Puede levantar el centro Toca por abajo Otra vez Thomas Müller El pase va atrás Pegale que está Tirol Balón lleva afuera Francia quiere el tercero Enzo Sí, Francia quiere Perdón, Francia no Alemania quiere el tercero Que es Francia Si están perdiendo 2 a 0 Faltan 5 Y se termina Cagler y Juventus Perugia Fueron los equipos De Fabián El Mago Neil En la década del 2000 Hasta el 2000 ¿Cuál dijiste? Cagler y Juventus Y Perugia Viste, jugó en la Juventus Yo te dije Ah, y después El otro que jugó ahí Fue Sarayeta Sí, pero en la Juventus ¿Y el Nicolás Oliveira? ¿En qué cuadro jugó afuera? Ninguno Pará, pero estás quedando ¿Por qué? No sé, me vino El futbolista Falopa Balón por derecha El pase largo La va recuperando otra vez Francia Tira el largo La pierde Moviendo la pelota La pierde Se va afuera O sea que yo tengo un video Que le mandé a mi padre Diciéndole el día que Le pasé la pelota A A J. Morales Estaba Ojo Yo era jugador en México Y en España Él estaba en un entrenamiento En Defensor Sporting Y la pelota cae al lado mío Y Ojo me dice ¿Me alcanzás la pelota? Dame un segundo Tomá papá Para vos que decías Que nunca iba a hacer nada En el fútbol Dándole la pelota a Ojo Tomá Ojo Y Ojo, gracias Balón que va al fondo Tocando la pelota Toni Kroos Cosas que a muchas personas Les darían vergüenza Balón por derecha Jugando para Kimmich El pase va para Thomas Müller Moviendo el balón largo Otra vez el centro La recupera Francia Que está dormida Completamente El balón La recupera el 9 Y se va fuera la pelota Sí, se va fuera esa pelota Y ya Francia Que mantiene un poco La realidad del criterio Para lo que serán Estos tres minutos Si es que adiciona algo El árbitro Gil Manzano Le quedó muy grande el partido A Francia Le quedó muy grande el partido Y sabe Francia que A pesar de todo Que Mbappé y Dembélé Tratando de tirar algo De lo que hayan podido demostrar Muy bien marcado Mbappé Lo ha bloqueado totalmente Lo ha delimitado La selección alemana A Kylian Mbappé Que acá busca velocidad Y va la pelota Por el sector izquierdo El pase va largo La tiene el 10 El centro Tensión En contra La saca Rudiger Queda el rebote El remate Casi la marca Casi la mete Adentro del arco Rudiger El partido sigue 0-2 En son Ah, lo que se acaba De errar Francia ahora Lo que se acaba De errar Francia Casi se lo mete en contra Inclusive la selección De Alemania El pelotazo largo Que te dije No le dejes espacio A Mbappé Porque te complica Acá el pelotazo largo A las espaldas de Kimmich El pase por izquierda Para Mbappé Busca el desborde El pase al medio Por el sector central De la área En este caso Para tratar de sacar Esa pelota El número 18 Hablamos Del futbolista Middard Y casi casi La mete en contra Rudiger Que la terminó Sarmando la línea Y después en el rebote Monique La mandó fuera Había una mano ahí Que la ruptura no pita ¿De quién? Ah, sí Pero ahora es el rebote Y me parece que lo que Interpeta Gil Manzano Es eso Emili Amador Saludos a todos Los perritos malvados Saludos para vos Emili Gracias por estar Por venir Y por pasarte Emili Está en London Estás en Londres Si no mal recuerdo ¿No Emili? Sí, es así Balón ¿Viste cómo me acuerdo? ¿No? Qué memoria Balón que va largo Jugando profundo La pierde La recupera Francia El balón El balón se va afuera El balón se va afuera 88 con 30 Se dejaron de alentar Los franceses Se les apagó la luz ¿Qué pasó? Vinieron en coche eléctrico Y se les quedó Un coche eléctrico Un coche eléctrico es un desastre Depende de la autonomía Se retira el número 8 Se va Toni Kroos A la cancha Será el ingreso con la número 16 Del futbolista Gualdemar Anton El segundo ¿Qué le pasó? Sí, vivo en Birmingham A dos horas de Londres Viste que me acordaba Bueno, entra Anton Sí, Gualdemar Anton Se retira Toni Kroos Obviamente que pone Un defensa allá Para por lo menos Darle movimiento A la cancha Que lo aplaudan a Toni Porque al final Bueno, pero sobre todo Si no lo sientes No lo entiendes Fútbol Living Es un jugadorazo Toni Kroos ¿Qué querés que te diga? Infravalorado para mí Obviamente por todo Lo que ha demostrado A nivel fútbol Y una verdadera leyenda El abrazo grande Para Omar Hatch Messi Dice aquí Llegamos Trabajando duro La noche Me pongo el partido Desde que termina Desde que termina El comienzo No me lo pierdo Vamos arriba Omar Gracias por venir Y gracias por Por elegirnos Como compañía Así que bueno Espero que te esté yendo Todo bien Y a darle duro Parejo Macizo Y contra el piso Y no te olvides Lo que decía Un gran Filósofo Contemporáneo Que decía Ahora te cuento Pará ¿Hay cambios ahora? No Cuatro minutos más Nos vamos Nada más Ni nada menos Que hasta los 24 Ya lo van a ver en pantalla Ah Decía tipo ¿Cómo era? Eh Que me acuerdo Me olvidé la letra Ah sí De un poeta Contemporáneo Guarda 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 Balón para Francia Por el sector Higier La vas tomando Número 10 Se viene por aquel sector Rembapé Intentra Centro El tiro Al arco El balón Se va afuera Girú Intentaba Casi casi Quedate con esto Omar De este filósofo Contemporáneo Que decía Ey Tití me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Eh Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Tití me preguntó Si tengo muchas novias G Mucha novia Hoy tengo a una Mañana a otra Que gran movimiento De Girolo El centro Del Bapé De tijera Prácticamente Se inventó Nomás El futbolista El delantero De Francia Casi casi Todo ¿Cuál es tu equipo Favorito Yane El 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 Barcelona No El Lo pasa No estamos ganando A nadie A ver Lo que pasa Es que yo hincho Por River de Uruguay Después Yo hincho por River de Uruguay Cuando estaba en Uruguay Después que me fui de Uruguay Bueno Hincho por Nacional Pero después Ya el tiempo Ya por ninguno ¿Qué voy a hacer? El venidor Te decí que sí Sí, claro Todo desde chiquito No, desde chiquito no Mientras siguen pagando Yo contento Ahora viene y paga el otro Y bueno Con el otro Gracias No es culpa mía Balón que va por abajo Tocando Bueno, amigo Le fue con tu Bueno, muchacho Qué lindo Impotencia Se llama eso Balón que va para el número 4 Está, la tira en largo Por izquierdo Para Mecano Soltó pelota con Mbappé La perdió Mbappé Hasta Tomás Müller Le saca la pelota Balón que va por derecha Es más Viene Viene En este momento Jerry Maguire Y le saca la pelota Y le saca la pelota a Mbappé Jerry Jerry Maguire Harry Harry Maguire Harry Maguire ¿Lo viste en TikTok? El de los herreros No, no tengo TikTok Ah, yo te voy a pasar uno Solamente para que lo veas Pero no Si me mandás link No puedo A mí no me dejan No, te lo descargo Para que te lo tengas Para que lo bajes Bueno, ¿va a haber tiro libre Partido liquidado? Sí Eh, hace rato Queda un minuto Y Alemania Que con este tiro libre Tratará de buscar el tercero Sí, señor No, no Va a buscar el tercero No, yo creo que ya La delimitación Tomando la pelota A ver qué pasa Ahí está Mueve el balón Se va afuera Sigue con la pelota Va recuperando ¿Cómo? Yo creo que Con las delimitaciones Que ha tenido Francia Va a tener que arreglar Mucho Y ya A ver A ver esta Va la pelota Se viene Francia Mbappé Por el sector izquierdo La pelota se va afuera No pasa nada Va saliendo Alemania Balón que va Tomando por bajo Soltando el balón Por el sector izquierdo 30 segundos Y se acaba El balón por izquierda Mittelstad Toca al medio Pierde Juega por bajo Antón Se viene Rebotó Se fue afuera Rudy Monterroso Saludos Gracias por estar Para Emily Que dice Birmingham Tierra de Laston Villa Y de Bellingham Gran equipo Y gran jugador Pelincol Si podés Si estás acá Suscribite Que estamos cerquita De llegar a los 206.000 206.000 Si llegás ahora Nos ayudan muchísimo Estás viendo en directo Pegale duro Masicio y contra el piso Dale que nos ayudan muchísimo Balón que va por derecha Señoras y señores Enzo Muy rico todo Muy linda la novia Paliza de Alemania Ante Francia Señoras y señores Es final 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 Del encuentro Acaba de ganar Alemania Ante Francia Enzo Si ha ganado Y de que manera El seleccionado Alemán Por este Por estos dos tantos Contraseros Con los goles De Brits Y de Havertz Le ha hecho un repaso Monumental Le ha ganado En lo táctico El seleccionado Este francés No le ha permitido Ni siquiera espacios A Kylian Mbappé A no ser en los últimos minutos Que terminara el partido Porque ya El encuentro estaba Totalmente definido Pero bueno Acá lo había intentado Un poco solamente De Mele y Kylian Mbappé En la individualidad Después Zamba Que había logrado Por lo menos Algunas tapadas Pero ya con el partido Completamente definido Superó obviamente Lo colectivo Al seleccionado francés Que Dier de Jamba Va a tener un trabajo Enorme De aquí a lo que será Más amistoso Y sobre todo Esa Eurocopa Para intentar Arribar a su selección Este francesa Para ver si puede Conseguir el título De campeona Obviamente que Por el lado De la selección alemana Que da un muy buen gusto Sobre todo Para lo demostrado En el día de hoy Termina superando El desafío Mirá como hablan Camavinga Y Rudiger Me parece Camavinga Le dice Cómo Tony Kroll Le pudo haber entrado De esa manera Al Chuavení En esa zona Y sobre todo Preparándose Para lo que será La vuelta Al Real Madrid Que se va a estar Jugando el 31 De marzo A la espera De lo que sucederá Con esos partidos Por la UEFA Champions League Gente, gracias a todos Nos vemos Que pasen muy bien Muchísimas gracias Enzo Nos vemos el lunes Gracias a todos Por estar Chau chau Fútbol Living Programa dirigido Y conducido Por Yannick Mudicic Mudimus Muzic Yannick Muzic Muzica 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 Muz